oh para de verdad tengo una música muy fuerte a laburar loco Dale Yo no sabía que me tenía que levantar Pero no piso ¡Arriba! ¡Está yendo! ¡Más rápido! Uy, borró todo el chicholaco ¡Hola David! ¡Para el flaco! 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 ¡Hola, Re! No, bueno Ah, Frosty ¿Viste la historia? No No Ay, muy bien No Qué raro, Frosty No pueden hacer pasar, boludo ¡Hola, Tony! Creo que vamos a tener que hacer una regla de estafas, boludo No ¡Hola, Rodri! ¿Qué me agarré? Uff, se lo voy mal al celular, boludo 5 2 ¡ vemos! ¡Los 6 ¿Verdad? ¡Suscríbete! de ocho huracanes. ¿Cómo voy a estar en más de ocho huracanes, boludo? What the fuck. Ahora tengo que subir una historia, boludo. No puedo. Me cuesta, boludo. Me cuesta. Lo voy a comenzar a decir a todos los que les suba, boludo. ¿Vivo en la costa? No, amigo. Estaba pegando una manita con un test de sociología. Excelente, boludo. Me voy a romper algo, boludo. Me tardo veinte minutos, boludo, haciendo las cosas. No sé cómo hacerlo la pena por el grupo de nuevo. Amigo, literalmente me despierto. Me desperté a agarrar el celular. Como de costumbre, ¿no? Vivo los mensajes y veo el grupo de la escuela que tiene cuatrocientos mensajes. Y yo digo, ¿qué tanto pudieron hablar desde las doce hasta las ocho de la mañana, viste? Se estaban peleando, amigo. Casi se me agarran. Apenas, peño a los guachos, boludo. Son... No sé. Me caen como el orto, boludo. ¿Qué es el tren? Me caen como el orto. Amo que ayer no pude prender nada, boludo. Literalmente que voy a mi casa, prendí stream y a los cinco minutos se me cortó el alu, boludo. No sé, sentí que fue re mi culpa, boludo. Porque el tipo, o sea, no tiene nada que ver porque era con la tormenta, digamos. Pero justo había prendido stream y justo estaba agarriendo a Arre. Tipo, literalmente, lo agarré y le comencé a gritar a Arre, boludo. Y cuando terminó la oración, que le grito a Arre, se corta la luz. Y fue como... Ok. Interesante. ¿Por qué está tan así la... La alerta, amigo? Karma, realidad real, boludo. Es una foto, tata, tata, x. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Buen día. Mi re bienvenido. Esa parte no se llega. A ver, ¿posta? Qué paja, ¿no? Qué paja, boludo. Pero es que... Le estaba diciendo todo porque... Yo le digo a Arre que yo la había pasado como lorto ayer en la tormenta. Porque posta que la había pasado mal. Porque a mí posta que me da miedo la tormenta. Y Arre me estaba haciendo burla porque a mí me daba miedo la tormenta, ¿se entiende? Yo le dije, dejen de romantizarla, boludo. Porque no es lindo, digamos. Si bien te puede parecer lindo que llueva o que no sé, ilima, que no sé qué. Está bien, yo le dije, está bien una lluviecita, boludo. Pero a mí se me está por caer la casa, boludo. Y no sabes el miedo que me dio recorrer tantos kilómetros en el auto. Con la lluvia que me pegaba así. Que yo sentía que casi me iba a romper todo. Me cayó un rayo, amigo. No sé si es un rayo. No entiendo nada de esas cosas que hacen luz. Creo que las que hacen luz eran el rayo. Bueno, no me acuerdo. Esa cosa que suena... Bueno, la cosa esa que suena me cayó atrás mío, boludo. Y casi nos deja sin oído, boludo. Casi nos deja sin puto oído, boludo. Yo le dije, agarre, dejá de romantizarlo, boludo. Porque yo apuesta que sentí una onda de miedo, boludo. Y me dice... Yo no lo tengo miedo, yo romantizo lo que quiero, boludo. Casi me lo agarre y me lo cago trompado, boludo. Estaba para que vaya ahí a zona oeste, boludo. Y me lo... Cabe bien atrompado, boludo. Me hago una milanesa con sus restos. No hay mucha paja que haya tantos oídos, boludo. Hola, Titi. Relámpago. Bueno, es que no sé, boludo. Porque estaba pensando. Y hay tipo una banda... Uy, subí la historia. Y hay tipo una banda. Porque está tipo el rayo, el relámpago. Está el trueno. Están las enteras. Están... No sé, amigo. Una banda de cosas, boludo. Ay, pero te podés callar. Ay, está patiando. Che, a tu madre. El réplica, el bobo, claro, boludo. La, 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 la. Pero bueno, nada. Si saben que a mí no me gusta que me molesten, boludo. Ni que me jodan, ni nada, boludo. No me jodan y listo, boludo. No está complicado, digamos. No es una ocasión complicada de hacer, boludo. No es una ocasión complicada de hacer, boludo. No es una ocasión complicada de hacer. Ay dios, ¿por qué todos se rompen igual? Ay, me pica No, tranquita, tic tacs, y vos como, ¿cómo le vas a hacer stream, rey? No, ¿cómo que eran 500? Ahora se ve feo, bueno Esperá que me equivoque 999 veces más Y vas a tener 600 Amigo, no puedo creer que ya 500, boludo ¿Cómo crees o no, guacho, no? ¿Cómo se puede? ¿Por qué, tati? Me hace re mal ¿Tú hago esto? No, no, no lo vas a spamear, hijo de puta No lo vas a spamear ¡Andate! ¿Entonces fuera Usuriel? ¿Cómo andaste bien? Qué bonito nombre Usuriel, ¿no? ¡Hola! ¡Rex Raptor! Ahí está, tíos ¿Qué onda, rey? ¿Todo bien? Ay, no me entra mal leche, boludo ¡No! ¡Qué mal que suena! Pero bueno, me quedé toda la noche despierto Quedándome solo para disculparme por los fans de un día No, tranqui, tranqui Ya me dio paja spamearlo Todavía me alegro, Raptor, me alegro, me alegro Usurielo, boludo ¿Qué dije, boludo? No jodas Ay, qué paja, boludo Qué paja cuando, tipo, coméis algo, cualquier cosa Se te revuelve todo A mí cuando me pasa, cuando Cuando tengo aginas Que es cada uno dos meses por ahí Cuando tengo aginas, cualquier cosa que tomo, como O ingiero por la boca, boludo La termino vomitando, boludo Hizo una repaja Aunque está piola, boludo Tipo, podés comer algo, tipo Que sabes que te va a engordar Y después la vomitas y listo No tiene nada Facilito Yo sigo en la cama porque soy un vagoneta Y es palabra de viejo, vagoneta, ¿no? Y es palabra de viejo, ¿no, vagoneta? ¿Qué hace héroe en la cocina, boludo? Amigo, qué paja Ojalá se quede así Ay, es que seguramente Lo peor es que hoy va a ser calor Hoy va a ser mucho calor De R No, igual va a tener los 31 Ni tanto De R, como otra vez se volvió a dejar Inhumano, boludo, inhumano Eh, qué les voy a decir Siga, hay una banda de humedad, boludo Porque ayer llovió Entonces, tipo, hay una banda de humedad Lo peor es el humedad, claro Supongo que está bueno por esa parte Pero yo no quiero vomitar Y... Y queda así Sí, obviamente Yo soy C de Mendoza Ayer hubo una Fermenta acá y nada Amigo, no me dejaron dormir en el patio Ayer ¿Pueden creer que no me dejaron ayer dormir en el patio? Gracias por el favor Alex Alex, ¿cómo andás? Buen día, hola, Jotita Y para Peke No puede ser tan feo el calor, te lo juro Hola, Peke, buen día, Rey Yo conozco muy bien la vida Vivo en la costa Y siempre me hace calor Y mi amor Amigo, no sabes lo feo que me queda el VIP En el canal de Jotan, boludo Te juro que no hablo Porque me queda muy feo, boludo Y la otra vuelta me lo saqué Porque no me gusta Cómo me queda, boludo Y me lo saqué Me dices, bye ¿Qué te lo sacó? No te lo saqué Pum, me lo volví a poner Y yo como Me queda feo, boludo No lo quiero Creo que en la batería Hoy llueve Acá sería un golazo Si refrescara Pero no Llueve y hace 92 días De más calor Listo, se vio a estar llorando a ver ¡Eso me fue lo, Joaco! Bienvenido, Rey Qué chotas esto, Peke Debes ser muy bello Celebrar el año nuevo Una y otra Y otra vez Me quiero morir Cigarrillos Así le decía, boludo Me quiero morir Vi para Peke Que mañana se le vence La somna Bueno Se supone que el mediano Amigo, pero A mí me puso re mal humor Porque a mí se me cortó la luz Y no sabía cuándo iba a volver Entonces yo me tiré en la maca A dormir, boludo A dormir Tipo a 10 Me puse musiquita ahí Hasta que me quedara sin batería Me puse musiquita ahí Pumma, pumma Y... ¿Cómo es? Me puse musiquita Hasta que me doy el sueño Hasta que me di cuenta Que mi vieja no me estaba escuchando Y fue como Qué triste que mi vida Me di vuelta Y me mandé a dormir en la maca Y después de como 2 horas Hacía un frío Amigo, pero no les explico El frío que hacía, boludo Porque claro Estaba lloviendo Hacía frío, digamos No sé por qué hacía frío Pero hacía mucho frío, boludo Rar Entonces mi vieja me dijo Otro día Dormís en la maca Hoy no Porque hace frío Y yo como Pero si luego Y hace más calor Es tipo Uy, que llueva de mierda Para eso me daño Porque retago Hacenme follow Rip Toby ¿Cómo andas amigo? Todo bien, bienvenido Salchicha Esa Por favor Mándenle a Lleve Para Lleve Porque me voy a morir En este cubo Qué paja Si va a Jota Que tiene que ir a trabajar Y todo eso A mí me molesta, boludo Estoy a punto de cerrar Todo, boludo Porque me molesta Que esté tan iluminado Boludo Tira un 2x1 Rar Baño ¿Qué baño? Cerrá ¿Qué cierro, boludo? ¿Dónde me estás hablando? Taz No sé para qué Tira ¿Mujar? No sé qué habla Tosa La cortina Cerrá Pero Es bonita La mañana Joda Tengo un calor Un frío Un sueño Tengo un sueño Si va a tiempo Me desperté No sé por qué Me desperté Pero Me desperté Y había alguien Afuera de mi casa, boludo Mi hija No sé dónde estaba, boludo Entonces tuve que salir A abrir Y me dijo Que no sé Qué mirada Quería Y yo le dije No sé qué cosa Y me volví a acostar Y me quedé viendo Tik Tok Y dije Me tengo que levantar A streamear Y fue como Y fue como Y después digo Tipo Al principio Como que me dio una repaja Porque tipo Me tenía que levantar Y tenía que hacer la cama Hacerme el desayuno Hacerme el desayuno Y como que me dio Alta paja, boludo Y después digo Nada Después me voy a arrepentir Si no me levanto A streamear, boludo Entonces nada Dije Bueno, fue Me voy a levantar A streamear Me siento Reinformo Capaz Tengo que ir No, vale Acabaste de decir Que quería cerrar La cortina Claro Tienen cama Vos sos la cama Buenardo Hola, Raiders En cualquier momento Me muero Un mes Vaya quien pudiera Yo soy full paja Para eso Es que yo digo Es que yo pude Haber seguido durmiendo Si entiendes Pero si seguía durmiendo Me iba a despertar A no saber que hora Hay que disfrutar La mañana Ay, que paja Es que yo cerraría La cortina Pero Que es Que cosa Dios Que es Que es Una Que es Que es Q No, no tuviste Que haber puesto Q Tipo Se termina En el que Tipo Hace stream Durmiendo Yo estoy Olvido Olvídate Fue a los sims Bueno Bueno No hay nadie Cortando el pasto Si hay cortando el pasto Pero están cortando En el otro patio Tipo No están cortando En el patio Que está acá Están cortando En el patio Que está allá Entonces Nada No se escucha Igual creo que ya Cortaron acá No No porque si no Me hubieron Despertado Así que creo Que no cortaron Así que seguramente En un rato Corten para acá Y me pongan De mal humor Y corta stream Y me vaya a dormir Yo ya predije Lo que va a pasar Boludo Están mexicanos Diciendo carajo A ver Si Cortaron acá No Ya palo Que triste Tengo que cerrar La cortina Boludo Con el día A ver lo que hay Pero el patio Del lado De la ventana No de la cara Claro Pero sigue siendo un patio Tipo Es un patio Digamos Y pues yo tengo Al lado De donde Donde está la calle Tengo un patio Antes Y pues está mi casa Hay un patio Y después del patio Está la calle Pero yo también Tengo otro patio Del otro lado Te ponés de mal humor Rápido a la mañana Me pongo de mal humor Rápido Corta Boludo Quiero jugar al LOL Pero no tengo energías Sacarla de algún lado Boludo Orale 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 viejo Y gano solo Por decir carajo Orale carnal Ay me da mucha risa La palabra carnal Boludo Porque siempre La confundo Con carnaval Entonces cuando dicen carnal Me imagino un carnaval Y también me hace acordar A carnear Entonces me imagino A un animal A un animal Siendo carneado En un carnaval Boludo Así que no digan carnal Porque tipo Se pone de mal humor Ni rápido Ni a la mañana A la verga Paola Solo la alta cortina Viste Aunque está toda comida Boludo Tipo tiene Tiene circulitos Que se comieron Amigo Tipo Comieron la cortina Se entienden No vas a ver que Pero comieron la cortina Esto me fue Uuuu Pome Como andas Estoy bien Tranquil Uy la resecuencia Viste boludo Ay me pica todo Concha Y ahora Esto lo puedo Hacernos para acá Y ahí también Piolita Pero tipo No sé Porque No sé No sé No digan carnal O hasta que Me imagino Un animal Siendo carneado En un carnaval Boludo Tipo Se me acaba de abrir La puerta sola Y estoy sola En mi casa Puede ser el viento Tía Hay que pensar en positivo Boludo Puede ser el viento A mi carnal Me suena algo Como feo Estaba buscando Un pucha Que me había armado Noche Estuve 15 minutos Buscando donde Lo dejé Lo tenía En el bolsero De pantalón Ya sos un pelotudo No Peque Bueno En este caso Digo como Muchas gracias Muchísimas gracias Off COVID No sé si dijeron Algo más arriba Agradecer Follow Creo que sí Pero posta No te vas a acordar A eso Boludo A qué te vas a acordar Carnal Boludo A mí posta Que me vas a acordar A carnavales Déjenme ser Que ganas de comer Arroz Pero recién Solo había No bueno No existe En mi diccionario Sonrisas Sonrisas Con un medio Bueno Cosas Encima de la tarde Tengo baile O sea Tengo que entrenar Pero no quiero ir a entrenar Así que no sé Dito una excusa perfecta Para no ir Capaz que me puedo Quedar dormida Pero es que no debería Dormir si esta Porque a la noche Me tengo que dormir temprano Casi Raider No es solamente Tres días Viéndome Boludo A ver Soy el mejor Soy el mejor viewer O sea Estoy a 27 puestos De ser mi mejor viewer ¿Se entiende? El riesgo Complible Me doy la panza Es que la usé la semana pasada No la puedo usar de nuevo Boludo Me van a llevar al hospital Lo van a decir También ha habido Con dolor de panza Boludo Internenla ¿Qué son esos comandos raros? Me perdí ¿Qué comandos? No hay ningún comando raro Uy, todo sal Pero se va justamente Reco esta Mi rey Hola Guau De que se se cayó El techo de tu casa Boludo Es que la excusa No va para mi O sea La excusa no va para Para mi profesor Va para mi vieja ¿Se entiende? Casi dos días El tiempo de view Colgué No, bueno Peque A pedazos A los pedazos Una hora más Y estamos mal Miralo Peque Fulgatizas Peque ¿Cómo no aprovecharon Para farmear El 24 Boludo Hola My life ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Soy el que menos Y Derbe Ay amigo No saben lo que me duele acá Miren Ay no se ve Pero me dio una reacción alérgica No se ve boludo Me dio una reacción alérgica Y tengo todo rojo Y me arde mucho todo Boludo Yo así no puedo ver Pero dejo el stream abierto Está excelente Bueno Porque apuesta Apuesta que me duele la banda Boludo Ah capaz que si me bajo la luz Ah capaz que si la apago Bueno ahí saben como panchita roja Boludo No me van a banear Raider Rompa la bola Boludo Estoy mostrando mi pancita Boludo No se me van a banear Estúpido Siento que poco a poco Me vuelvo más simple Ay me arde todo Cuidado Si va yo me comienzo a rascar Tipo me da una reacción al este Y me rasco Boludo Y no debería Porque eso me hace peor Y ahora me arde Bueno los primeros días No me entusiasma No me entusiasma Pero si como No se van a banear el stream Brie a lo mejor no gané A Samurai Si Es más seguro Que te van a nami A vos Tipo Que no te van a vos Que no van a nami Y Raze Ponete caladril Uh es buena Es buena caladril Justo me habló Fran A mí no me puede funcionar tan mal Es celular Boludo Un humano Boludo No Espera Espera Es lo voy por ese auto-host No Mira 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 Ahí está Amigo, pero postra que me duele Me arde, me pica todo, boludo Hola, new Tus paneles son de pano, ¿viste? Son muy lindos ¿Por qué no quieres entrar? Porque no me gusta el ambiente Y la paso muy mal porque Se me cierran Los pulmones Me pasa como el orden No puedo respirar ahí, tipo, no No puedo respirar Entonces la paso re mal, boludo O sea, siempre llego a estar al borde del Del de mayo Literalmente, boludo Y nada, la paso mal Entonces no quiero ir Estás embarazada, el panda de atrás, corta Tienes todos los síntomas Me hijo de mierda Amigo, voy a tirar el celular por la ventana, boludo Bueno, algo se ve, boludo Bueno, no se ve a ver Bueno, no se ve casi nada Pero es como si me hubieran picado 100 mosquitos en un mismo lugar Y ardan Y duelan Y la pasé mal, boludo Te juro que la paso mal En realidad te he tirado en la cama Si se rebe, bueno Pero parece un monetón Es alergia, digamos Y me arde mucho, boludo Y ayer me estaba ardiendo mucho Y me puse crema Y me ardí el doble Así que nada, la peor, digamos Pasa que A mí cuando estoy en un lugar así Que hay mucha gente Y no me gusta el ambiente en sí Me pongo a poner como nerviosa, digamos Y se me comienzan a cerrar los pulmones Entonces ya ahí Tipo comienzo como el orto Imagínate en un lugar En un estudio lleno de personas Yo sin poder respirar Sin ventiladores o algo así Y con el barbijo Tipo la peor, digamos Te da a ver como Hola Homero Simpson Homero Simpson Hola Homero Simpson No sé todo que pasa que me rasca O sea, me arde Pero también me da picazón Entonces no Nada, entra un pánico, boludo Yeah Cheto, o sea No sé por qué no estamos acá, boludo A ese pan sí que le da A la ciudad del aire, boludo Me rasca Nada que ver, boludo Parecieron maneras En la normal Eso es plata ¿De dónde? Uy, eso Un tarado En mi disco El flaco No Entonces nada Le estoy metiendo excusas Para ir Porque es un solo mes Es un curso de verano Entonces son un solo mes Entonces si ya falto Hoy Y falto El jueves Ya se termina el mes Y ya no tengo que ir más Digamos Y ahí ya sigo mi vida Y tengo que buscar otra academia Y ya te saben Pero bueno Eso ya es como más tranquis ¿Entiendes? Tipo Hola, paz Hola, Dorito Muchas gracias por ese follow ¿Qué onda, Dorito? ¿Estás bien? Bienvenido Si perdiste algo Decime a tu mamá Encuentra todo Ay, qué ver Ay, es que No sé si tengo un caladril Deberías fijarme Si tengo un caladril, ¿no? Ay, merda Me pica Me duele, boludo Galleta Hola, ¿todo bien, amigo? Alto corte de pelotera Ay, gracias Y bueno, ahora lo tengo Tipo, ahora primero Que lo tengo atado ¿Qué es esto? Lo tengo atado Y tengo Tengo muy largo Los costados Tipo, me lo tengo que raspar Pero me da mucha paja, boludo ¡No se me fue lo pas! Bienvenido Bienvenida Bienvenide ¿Cómo anda reina? ¿Todo bien? No me la conté Que eran Son polvoritas, papá Polvoritas Representando, papá Pica el pie encima también No, la estoy pasando muy mal ¿Por qué me pica el pie? 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 ¡Ay, qué lindo monte! Estoy comiendo una galleta ¡Qué lindo! Todo bien, por suerte Todo bien, por suerte Todo tranquilo Por suerte, reina No lo conozco Pero debe saber Lo escucharás Bueno, pero es que No mames Estoy bien marihuanero ¿Cómo estás? ¿Qué le das? Se me movió el pie ¿Puede ser un esponzo de polvorita? Daría, ¿no? ¿Puede ser un esponzo de polvorita? Ahí va Eh, gracias Esperación para el polvorita Gracias, Yulco ¿Cómo andás, rey? ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Pero tirarla Que eso para mí Para mí también va No puedo respirar No, realmente dije Si me van ganando minutos Que me voy a buscar caladril Para pasarme en la lastimadura Uy, en la lastimadura ¡Andate! Hola, soy Profalo 60SU ¿Cómo andás? Estoy bien, bienvenido, amigo Sean bienvenidos todos Y espero que se sientan muy cómodos Gracias Bueno, me van a que voy a buscar caladril Porque la verdad Que el ardor Y la picazón Me están matando, boludo No sé si tengo Pero me voy a fijar Hay un muñeco atrás Como que hay un muñeco Es el panda Es mi panda, boludo Mi hermoso, precioso Es el panda Ok, ya voy Voy a buscar caladril Porque me está matando Ay, a ver si se ve mejor Ay, no se ve Buena, venate Ya voló Ay, me arde Ya voló Ya voló Aquí tenemos bomba I wish that I could hold you in my arms And I, I wonder why you're always on my mind I wonder if you feel my heart tonight I wonder if I'm always on your mind On your mind I hope that it's okay If we just stay right here for a while Cause right here in this place I don't have to say That I I wonder why you're always on my mind I wonder if you feel my heart tonight I wonder if I'm always on your mind On your mind Always on my mind 2 de cada 3 personas Pulpo habla, please Pulpo army Y el que sobra ahí también Está torturado Boludo, esperen Porque estoy re frustrado Boludo Quiero que se vea Boludo Porque la estoy pasando como el orto Boludo Bueno, ahí se ve un poco, ¿no? No, no, no La quedo de pica, amigo Tengo la gana de rascarme en la shock Igual a mí me encanta el calderadil Tipo, tiene una Una textura Y un color Y un Un no sé qué Tipo, re lindo Uy, la recuesta salir del calderil Calderil What the fuck, ¿qué te pasó ahí? Es alergia Porque yo usé una mano ya Miren, ahí le digo Me acabo de dar cuenta Que tengo esto en la mano Y que no lo voy a poder hacer No, amigo What the fuck Amigo, what the fuck Puta madre Me desenfoqué No sé por qué me desenfoqué De apagar la luz Amigo, what the fuck Boludo, no lo ven Pero te juro que acá se re ve Y son No, no, no Amigo, me voy a morir Amigo, me voy a morir Boludo Y hace el foro, Martín Se re ve No, pero se ve más todavía Boludo, ¿se entiende? Esto es muy raro Boludo Es muy raro encima También hacerlo en stream Tipo Y me tiene que tocar la ramera ¡Ah, me pica! Yo rompí un vidrio Y se me cortó mucho el codo Y la mano, no ¿Estás bien, homero? ¿Estás bien, homero? ¿Por qué no sale, boludo? Me encanta que sea tan duro, boludo Ahí tenés tu excusa para no ir a entrar ¡Ey, es verdad! Buen pensado, Rodrigo Buen pensado Ahí está Ahí tengo Blanco ahí Rosa No, no, no Quiero creer cuando te pasó eso Fue decir Es que no me di cuenta, boludo No, no, no Ahí está Miren, miren Ahí la muestro Ay, me pica Me pica Ahora tienes que probar que quedar Ay, me pica Miren, miren, miren Miren, yo estuve usando esto Es una malla Acá, ¿entienden? Yo se lo estoy usando Y dormí con ella y todo Y esto me ha producido alergia ¿Ven? Que queda justo ahí Esto me ha producido alta alergia Y... Nada, me estoy muriendo, digamos Porque es metal Y yo todo lo que sea De ese material Y que no sea oro Me hace alergia No sé nada Ahora me arde Me pica todo Ay La estoy pasando como el orto, boludo Me re pica, me re arde, boludo Ayuda 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 Tengo calor Puta madre Sigo, no saben lo fresco que están Hace calor en mi habitación Nomás Porque mi habitación es muy caliente Entonces ¿Cómo estoy yo? No, pero hace mucho calor en mi habitación Y... Afuera Ponerle Salís al pasillo Y está refresquito todo Voy a tocar si te aludo No, bueno Me voy a dormir Me voy a dormir en un emote ¿Qué es eso? ¿Es una cama? Yo estoy cagando de frío, boludo ¿Quién pudiera, boludo? Ay, voy Ryder 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 Es invierno ya, ¿no? Ah, no Es que Ryder viene en España Boludo Nunca es invierno ya Boludo Nunca sufrió ya Una gana de ser Alex A ver Voy a disfrutar tanto el invierno Cuando llegue Lo voy a disfrutar tanto Boludo Un error Un error será la donación por mercado o pago social a que no cumple los recitorios regulatorios bueno, yeah mi cara cuando mi perro se queda dormido de arriba, amigo, oh boy o sea, sudo como loco y me da frío, ok literal, cuando iba a clase a las 7 de la mañana todo congelado, así que ah, es que, no sé tengo una, un, creo que mi tío vive allá, o sea, vive allá pero no sé en qué parte, creo que Canarias y tipo, no hace frío o sea, no hace en 40 grados pero no hace tanto frío ponerle como los inviernos de acá, digamos entonces calculé y dije, capaz que Ryder no tiene tanto frío yo me entiendo, boludo, yo me entiendo pero después de la extrema anda afuera porque hay loco ah, pero Canarias sí yo creo que Canarias debe ser recaliente, ¿no? eso está en África, amiga ¿Canarias? Canarias está en África acá dice que comunidad autónoma española es de España es de España, Canarias es de España, Canarias es un archipelago español frente de la costa nordeste de África o sea, es de España, boludo es una comunidad española claro, es de España pero está en África bueno, pero es España, boludo tipo, se puede decir que es de España entonces, nada es como España, boludo es España no puede decir que hace frío si no es pingüinos nada que ver, boludo como en las Malvinas ponele eh, ni idea pero en las Malvinas son argentinas corta excelente, boludo no, ni idea ¿Canarias está abajo y arriba a España? fue malo, boludo fue malísimo bueno, fue malo fue malo fue malo fue malo fue malo fue malo en el sud todavía, no a mí solo me dan tramos los españoles no son tan tiernos los españoles ¿los españoles te parecen tiernos? solo por el hecho de que sean españoles ¿te parecen tiernos los españoles? es el mejor Santiago, please ¿cómo andas? todo bien muy malo pero pino igual pinta escapar de Latinoamérica en un barquito eh, estaría para intentarlo uy, Homer ¿podés dejar de espamear emotes? te lo pido por favor suenan tan uuuh tipo ay, son re tiernos a ver a ver si caemos en Canarias ay, qué bien ay, igual yo no puedo bajar uy, Dios yo no puedo viajar en barco porque me mareo así que netes tendrán que escaparse solo de Latinoamérica yo no puedo eh, igual si salimos de la costa argentina y seguimos llegamos a Atlántida no, no, no no, no Oceanía llegamos a Oceanía o sea, si seguimos de techo llegamos a Oceanía ajá daría para vivir en Oceanía vamos a Andorra yo me quiero ir a Andorra boludo yo me quiero ir a Andorra pero creo que a Andorra no le falta el arquitecto boludo no me sirve hola la divina paparia papá papaya ¿cómo andás? a ver ¿qué preferís comer una carne con forma de chocolate? chocolate, amigo ¿qué pregunta es esa, boludo? solo va a tener forma ¿entendés? igual la pregunta no era así es el sabor o sea, es ¿qué preferís comer chocolate? con sabor a mierda o comer mierda con sabor a chocolate y era así no tiene que ver con la forma tipo, no era con la forma era con el sabor pero bueno termino de estudiar y me voy re de Latinoamérica yo me quiero ir pero, no sé me da cosita tipo, tengo que tener mucha guita, boludo porque no sé si podría dejar a tipo, mis amigos ponerle acá y sigo con Tosa no sé no creo que podría dejar a Tosa tipo, tendría que tener mucha plata si tipo, me voy y vuelvo cada un mes a Argentina y lo saludo y me voy de nuevo ¿se entiende? suena tan sencero te curo suena tan fácil, amigo como dijo Samidon no dejes el país sí, amigo olvídate hola, lauta cerré el stream sin querer, boludo ay, no pero estaría, boludo solo necesito convencer a mis amigos que son como 20 de irnos a Andorra y listo, amigo facilito si, win ay, me pica 1, 2, 3, 4, 5 ya me gasté me ahorro en 10 minutos así así el problema del país sería no tener plata si yo tuviera plata me quedaría acá suena lógico metamos unos paredes para que ir y subir de amigos en detrás se paga una mansión mal, boludo el plan es este el plan es este tengo que viajar a donde España en España están por ahí no sé tengo que viajar por ahí hacerme amigos ahí está hacerme amigos de los que hacen las cosas en G2 tipo en la parte de administración de G2 me meten a G2 me invitan a la mansión de G2 y ahí me voy a vivir a Andorra tipo ahí viviendo ahí me consigo una cantidad de guita excelente dejo la mansión y me voy a vivir a Andorra ¿viste los nuevos extremos de Ibai? de Ibai suena raro, boludo el sueño de un niño chocolate infinito y el mío menos yo soy español bueno es que se llama Ibailandia o sea la comunidad se llama Ibailandia ojo G2 quedaría re piola el nombre G2 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 amigo queda re piola boludo mando Gmail mando Gmail boludo olvídate yeah pero me pidió que querés cambiar yo tengo amigos también en España igual pero no entiendo el punto como que quiero cambiar boludo no quiero vivir acá ¿se entiende? tipo no en Argentina ¿se entiende? no, no o sea entonces el plan es pegarme tener platita y escapar suena fácil amigo estaba hablando con Rodri ahhh hola Toto no sos el sol acá sí soy el sol verte como un trapero a los traperos no pero escuchá boludo es buenísima mi idea hago así pim pam pum me pago un viajecito a España hago amiguitos tiki tiki me invitan a G2 le digo que sí tiki 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 me pego tiki tiki plata va plata viene tiki tiki me mudando rap no es buena ¿cómo que no? la de que somos re tiernos ah como iba yo me egreso y me las tomo a España ¿y cómo se supone que te la va a tomar a España Toto? ¿cómo? termino de aprender inglés y me voy a Suiza se ve como decidido rey tengo febrero en España y yo que chota voy a saber boludo la onda tiki tiene Toto boludo igual no sé tipo yo siempre ah ¿y saben dónde? quise siempre me quise mover a Roma pero no me voy a mover a Roma tipo me encantaría pero no no va a pasar porque es Roma tipo tengo que estudiar romano y no no va a pasar que raro despertarme con más picadura la concha de mi madre italiano pero toda vez lo mismo boludo bueno no sé por ahí para algunos si es así yo con suerte termino de estudiar y me voy a la pampa yo quería irme 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 a Ruino unido pero es re complicado conseguir permiso para quedarme a vivir cuando sepa en Glemo voy a Los Ángeles amigo es que yo a España no me quiero ir a Estados Unidos tampoco y listo eso nerd porque España si bien me gusta y está chido está chido ¿qué más? España va a terminar igual que Argentina entonces nada tampoco me suma digamos entonces da igual ¿qué marca son tus casas? como poné es que no son aurizo a un de Argentina y había el mate dulce el mate dulce de leche pinta de Erandorris eso estábamos hablando Toto pero vos vivís en un cumple Canadá es otra opción a sufrir me gusta bueno pero son raros los canadienses Holanda full droga no me dejes suscribir necesito beats no sé cómo tener no necesito beats para suscribirte pero igual no hace falta así que no hace falta que te suscribas Rey no pasa nada a ver vamos a buscar los mejores lugares para vivir la 10 mejores ciudades del mundo para vivir hice un trámite de dos meses para tirar sus apedazos dich fíjate maldita para a ver por qué esto es un por qué Viena es un lugar para vivir igual está re lindo Viena carajo pero por qué Viena es un lugar para vivir austrático pero Viena no estaba en Centroamérica pero Malía hace mucho calor Finlandia es un buen lugar no decía que no no pero yo no viviría en Finlandia porque me daría alto hambre boludo de tipo pensaría todo el día en mal mal WTF Viena no está en no Viena no puede no estar en en Centroamérica boludo capital de Austria ¿Han visto Finlandia de Austria? No a ver vamos a ver vamos a ver total total de qué total de qué estabilidad 100 sanidad 100 cultura de interno 96 educación 100 infraestructura 100 bueno no me sirve boludo tipo no voy a estudiar de arquitectura para ir a un lugar que tiene otra infraestructura 100 que no sé qué significa eso pero yo creo que deben haber muchos arquitectos buenos entonces nada no me sirve pero una pregunta que es el lado de puntos es son para los bambús hola Santi está lindo Viena no sé bueno habla de refachero Viena y hablan en suizo ¿no? ¿cómo es el idioma suizo? infraestructura de otra ¿lo dices en serio? oye perdón como las calles redes eléctricas o sea o sea que Argentina en infraestructura sería como un 80 una mierda el suizo no existe bueno pero no sé qué cosa me fui a mi mierda ¿cómo? son las 10 de la mañana bueno a ver sigamos Melbuner esto está en Italia o cerca Austria también no no sueco bris sueco bueno sueco eso triagro de mierda gracias gracias por el follow Luwin gracias por el follow Juan ok Oceanía ¿cómo que se mía hijo de puta? ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? ¿qué maldita ? estamos viendo las mejores ciudades del mundo para vivir ¿eh? estoy ¿dónde queda esto? ah en Austria ya lo vimos ¿por qué Austria está en buen lugar para vivir? bueno a ver total estabilidad 95 sanidad 100 cultura y entorno 98 educación 100 infraestructura 100 estoy buscando alguna persona que se cope a reaccionar mi primer tema ¿te copas? pasalo bueno australia bueno eso porque ¡ah! Austria está en oceanía ¡ah! claro eso explica muchas cosas boludo australia está en oceanía bueno australia es lo mismo amigo es lo mismo quedate tranquilo que es lo mismo rey son dos cosas bueno para mí no son dos cosas distintas ¿ok? así que te calmás perrita aprendemos geografía en el chat no tener idea de geografía wey ¿qué te pasa diva? ¿qué te pasa divina? diva se llama divina ¿cómo cómo voy a putear a alguien que se llama divina boludo ¿qué te pasa papá ya la concha de tu madre boludo no es tu problema que yo no sepa geografía boludo ese que es el problema la escuela flaca no es el problema boludo dejame voy a vivir bueno bueno estoy para california estoy para california Vamos y gira para Juan Luis, el mambo, el ambo y ya pedámonos Ganamos el talento y más fucking room, charao para el chico, volamos pa'l club Pero ya no, ya no quiero no, ando perdido mirando el cielo Te grito un fuck off, mi mambo estoy, ya no me busques y ya no estoy pa'o Desde que no te fuiste supe que ya no podría volverte a ver Tengo mis vangas cortas, tu camisa favorita mientras te sacan la ropa Yo estoy chilemo que empeletra tu aroma Ando en Nueva York, ando en California quitando tu olor Vamos y gira para Juan Luis, el mambo, el ambo y ya pedámonos Ganamos el talento y más fucking room, charao para el chico, volamos pa'l club Ganamos pa'l club, pero ya no, ya no quiero no, ando perdido mirando el cielo Te grito un fuck off, en mi mambo estoy, ya no me busques y ya no estoy pa'o Copinagüe, esto si está en, 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 en Centroamérica A casa ¿Que tú te fuiste supe que ya no podría volverte a ver? ¿Volverte a ver? ¿Volverte a ver? ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver! América Chave tu madre Bueno Es algo Dinamarca es Europa Chupame la pija A ver, vamos a repasar Vamos a repasar Espero que te haga muy bonito con el tema Juan Dinamarca es Europa Ah bueno, no pasa nada Melbuje dijimos que era Australia Cindy, creo que nos faltaba ver Cindy Cindy También era Australia, que paja Igual que hablan en Australia No voy a decir australiano Pero Que hablan en Australia Porque eso depende mucho si puedo ir o no Chavo Me voy a dormir en una Salchicha Inglés creo Bueno Amigo, pero es re bonito Y que se supone que es esto amigo Esto es Osea Inglés es australiano Como que inglés es australiano No ¿Qué es esto amigo? ¿Por qué están todas las fotos? No sé lo que es, pero ese país definitivamente me encanta Parece piola Después tenemos Ah, no la analizamos Cindy Estabilidad 95 Sanidad 100 Cultura del entorno 97 Eh, 97 Es bastante Bueno, 98 Bueno Yo de tu madre Educación 100 Infraestructuración Ok China Bueno Japón ¿Argentina qué tiene eso? Y Argentina tiene estabilidad Menos 5 Sanidad 2 Cultura del entorno 90 Educación 10 Infraestructuras Negativo Digamos Pero bueno A ver La ciudad esta japonesa Amigo Dudoso Japón Demasiado dudoso Me da como mucho Y ahora Japón es lindo Tipo, lo que no es lindo es China creo Pero, no sé Asia ha descartado Sí, obvio, pero No sé, Japón es lindo Osea, a mí me gustan estos Estos parques Que tiene Japón Que tipo son No sé, me gustan mucho ¿Me entienden? ¿Para qué estás viendo eso? ¿Vas a hacer un viaje? Que falo No, yo no te quiero ver Porque estábamos hablando con los chicos Que vamos a hacer tipo Después Y yo seguramente no me mude a un lugar Tipo Muy guau Digamos Pero si tendría que elegir a un lugar Para mudarme Elegiría de por ahí ¿Me entendemos? ¿Me entendemos, boludo? Nos entendemos Sí, obviamente que se ve en una temporada Pero, qué sé yo No, no quiero irme a Estados Unidos No sé por qué, pero no me quiero ir Son los tsunamis Lo único bueno de China es Hong Kong Que ni siquiera es toda China Es medio independiente Pero sigue siendo una ciudad china O algo así Eh, Hong Kong tiene Unos Fos artificiales Re lindo, boludo Estoy Bueno, después tenemos Car... Cagli Que esto es Canadá Cagli está en Canadá Estabilidad 100 Cultura 90 Igual no sé qué significa con cultura y entorno Tipo, no sé qué me quieren decir con cultura y entorno Pero bueno Quiero me acompañar volando a Finlandia Si, cheto, sale Es bonito, Carli ¿Por qué todas estas ciudades son tan lindas, amigo? Yo tengo que vivir en Argentina, boludo Qué mierda es esto Tipo, un montón de lugares en el que pude haber nacido Y vine y nací en Argentina, boludo Estaría Japón para tener un avión otaku Yo iría a viajar a Japón Tipo, no, no viviría obviamente Pero iría Iría a viajar a ver qué onda Tipo A ver si encuentro muchos otaku, digamos Si quiero probar la comida Que debe ser más fea que la mierda Pero bueno Cultura y entorno pobreza No sé si es pobreza Yo tengo cultura y entorno, no sé El asado y el mate, ¿entendés? No tengo... No tengo un mote de saludos Me quiero morir Hola, Mati Me estás criticando por ser argentino Va más que pobreza el nivel de vida, supongo Puede ser No sé, igual Yo con 90 me reconformo, boludo Tipo Vale, me reconformo Y Kagli tiene Ya lo leímos, es el pedo Bri, si quieres conocerme No tengo problema en MD Vancouver Uy, Vancouver está God No sé, tiene un nombre God Así que yo digo que está God Porque tiene un nombre Y está rápido hablando Vancouver Vancouver suena God También Son re lindo Todo esto, boludo Lloro Tienen los edificios al lado de un... Lago Amigo No Lo único malo es que seguro te encuentras gringos Y sacando esos God No me caen dar mal los gringos O sea, bueno Más o menos, pero no... No son problemas Los ignoro y listo Los ignoro y listo Eso no es un lago No sé qué es, es un mar Un mar será? Pero si se mueren no me jode ¿Qué es un lago? Es que para mí es un lago esto ¿Es un mar o eso? ¿Abra el océano? No creo que abra el océano Porque si no, vos te podés acercar ahí Uy, la toqué, la concha Bueno, para... Para que se cargue, loco Vos te podés acercar ahí, boludo Agarrar un barco y irte a la mierda Si eso está abierto al mar Tipo, no sé si es un... O sea, si eso está abierto al océano Vos agarrás con un barquito Y te vas a la... La otro Para ahí, boludo Te va a dar protullaje Es muy grande, digamos Tipo, no creo que haya... Pereyutaje acá En todo acá Y sigue Tipo, es larguísimo esto No sé ¿Qué ganas de tener fibra óptica en la casa? ¿Necesito ser patrónada? Bueno, pero está re lindo Tipo, es muy lindo, imaginate WTF, porqué tiene montaña? Tiene montaña Venía a recordar a Mendoza Tranqui, Mati Está así hace como media hora, boludo Vos solamente ignoralo Y bueno, muchos refugiados para vivir a las guerras Oriente se buscan barcas para llegar a Europa Con el alente de voladores Si ciudad se le viene el mar encima De qué están hablando De los mejores países para vivir Lo que tú no sabes es que cada ciudad de costa Tiene radares de que identifica barcos A kilómetros de distancia Todo barco tiene GPS Es verdad, verdad Vamos a ver a Carrizal No, bueno Pero está muy lindo, boludo Es que para ti esto no es océano, boludo Puede ser un mar Pero no sé, yo sigo sosteniendo que es un lago A ver No lo hice por acá ¿En qué idioma oficial? ¿Cómo que el chino y el cantonés son lo más común de la ciudad? Cancelado Bueno, Vancouver me gusta mucho, boludo Y además está cerca de acá Tipo, si lo piensan mejor No estoy en Latinoamérica Pero tampoco estoy tan lejos, ¿entiendes? Tipo, si los tengo que ir a visitar Me tengo que ir a hacer una corrida por Argentina Para visitarlos, estoy Porque no estoy tan lejos O sea, estoy lejito Pero más lejos sería, supongo Estar en Australia Austria Australia Toronto Amigo, me gusta mucho esta ciudad Literalmente se llama Toronto Es muy divertido Estabilidad 100, sanidad 100, cultura En torno a 97 Educación 100, infraestructura Infraestructura 89 89 Oh, la Tucumán Para, esto tenía Esto tiene 92 No sé si es mejor la estabilidad o la infraestructura Uy, me recuesta hablar Pero bueno Cuestión Toronto En Canadá Otra más en Canadá Canadá no está tan mal tampoco ¿Vieron? Y acá está el lago de nuevo Toronto debe estar cerca de De Cagli De Vancouver ¿Qué tal con el calor? Como el orto Esto debe estar cerca, amigo Olvidate No entiendo nada Lake ¿Vieron? Yo le dije que era un lago Hijo de puta ¿Le dije o no le dije que no era un lago? Ah, ok Lo están buscando Tienen como Nombre muy raro, ¿no? Tipo A ver Vamos a hacer Acá Acá está Toronto ¿Ok? Ahora Ahora vamos a buscar Vancouver Está la norma del orto, boludo Pero es muy grande para ser largo Boludo ¿Vos viste el lago? La huevo a pie, boludo Mide lo que mide Una ciudad entera, boludo Más grande que Todo Mendoza O sea, es el lago, boludo Ok ¿Ves? ¿Dónde estoy? Me reperdí Tipo dije Bueno, van a estar en el mismo lago Un poquito más al lado Pero no Ni siquiera es el mismo lago Mirá Acá hay un río, boludo Tipo, nada que ver ¿Por qué tiene tanto agua, boludo? Ya me destrozó O sea, no quiero ver más A ver Ahí está Vancouver Acá está Calgi Cal ¿Qué tal? Sí Vancouver Iceland Pero es el lago más grande Que la propia ciudad Y claro, boludo Puede ser muy grande Los lagos Mirá todas las islas que hay Tipo, hay una banda de islas Ya, en internet Es salir a vivir en una isla Eh, yo estoy, boludo Sería muy lindo Capaz Tipo, me faltarían Los amigos Capaz Tokio Tokio No, amigo Súper descartado Tokio Que estaría piola Como para visitar Súper descartado Tokio Amigo, ¿qué es esto? ¿Vos por la calle Te encontrás esto? En un edificio Amigo, vuelvo a morir Aunque tienen una banda De tecnología Y tipo A veces está piolita Pero ¿Qué será? ¡Andate! ¡Montaculandia! ¡Mal! ¡No se me fue lo Pero Miguel ¿Cómo andas? ¿Todo bien, amigo? Todo tranquilo Dios mío Amster ¿Qué amster es el rey? ¿Por qué tienen montañas, amigo? ¿Por qué son tan giles? Voy a visitar este lugar Voy a visitar No, pero ponelo Los cosas así Amigo Porque está la parte de ciudad Que se venden una banda de tecnología Y está re piola No sé qué tanto me gustaría Se entiende Ir a la ciudad Pero el lugar está así El lugar es así Que tienen estos edificios Bueno, no sé si son edificios No sé cómo chotas se lo van Que son como esas Esas cosas ¿Te imaginás vivir solo en Bora Bora? Basta con Bora Bora, boludo ¿Cómo rompe los huevos con Bora Bora? Solo porque es lindo, nada más, boludo Esa no es una montaña Sino un volcán No, bueno Hola, otra vez, brito ¿Qué más? Arre Y sí, ¿qué más querés? Pero hay un montón de islas Pero no son tan famosas Hay como una banda de islas Que son preciosas Pero Más lindas todavía Que Bora Bora Pero como no es tan famoso Así como Bora Bora No está por todo Twitter Nadie las conoce, boludo Así que dejen de romper las bolas ¿Por qué tienen La torre de Pisa? De Pizarra La torre Eiffel, boludo ¿Por qué tienen la torre Eiffel? Tienen montaña, amigo Me enoja Me enoja que tengan montaña, boludo Me pone mal humor Torre de Pizarra Bueno, es lo mismo Qué asco una linda ¿Por qué? Son lindas las islas Supongo Aunque se pueden hundir ¿No? Yo creo que podría vivir Con el miedo De que se hunda Tipo porque Es como si fuera Un hielito En agua Y las islas Y se hundan Todas cosas Se pueden hundir Bueno, pero es más fácil Que se hunda Vancouver No, Vancouver No, Vancouver no es una isla Isla Cagli Esta cosa Es más fácil Que se hunda No, esto tampoco Sindley Es más fácil Que se hunda Sindley No, tampoco Bueno Es más fácil Que se hunda Una isla De mierda Que un Que Argentina ¿Se entiende? O sea Un continente Entero Ahí lo tenés Z... 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 Zelandia Zelandia ¿De qué habla, boludo? Sindley Zindley Tiene algún otro nombre, amigo O sea Yo quiero que Que me pregunten Y vengan Y me pregunten ¿Dónde he visto? Umi percentages Y tipo Suena muy Oh... Sí Zelandia ¿Cómo que hablo Sandra? ¿Zelandia? No ¿Más jugué Sindley? Cagling, Vancouver Argentina hasta un día Económicamente Natural Follow Divina Papaya No me seguía Divina Papaya Ah, vino hoy Ah, vino hoy al mi stream Pensé que no había venido Es verdad, amigos, revisándolo Los mensajes de Divina Papaya No estamos teniendo en cuenta El clima Que es un factor importante No estamos teniendo en cuenta el clima Que es un factor importante, lo he repetido Son todos fríos Es verdad, en Canadá hace una banda de frío Y en el otro lugar, ese también Oceanía también A ver, Copenhague Estos sí viven Esto sí es ¿Cómo se llama? Copenhague es Centroamérica Alguien me enseñó a bailar cumbia Igual Copenhague Tiene mucha infraestructura Real molestado Amigo, es que yo ¿Qué voy a hacer en un lugar así? Digamos Yo como arquitecta ¿Qué voy a hacer en un lugar así? Nada, amigo Por cierto ¿Qué terminó el sugar? ¿Qué sugar? Tengo un sugar Oh Ay, amigo No, no, no Me pongo muy nerviosa ¿Por qué las casas están pegadas? ¿Por qué hay casas pegadas? Hay cosas pegadas ¿Eres un diamante en bruto? ¿Tengo que conseguirte? Hola, Babu Me molesta que esté en las casas pegadas Queda totalmente estratado A ver, vamos a ver Vamos a repasar de nuevo Porque hay algunos que me los dejé en Insta Creo que este no, ¿no? Bueno, no podemos repasar ahora Ok, esperen, esperen, esperen Vamos por toques Copa en Jaue Tiene infraestructura 100 Educación 100 Cultura 95 Sanidad 95 Estabilidad 95 ¿Qué raro es ese arquitecto malo, boludo? Nunca un culo Tosal Adaliria No, Adaliria ya no, boludo Tipo, literalmente es una playa, boludo Estabilidad 95 Sanidad 100 Cultura 98 Educación 100 Infraestructura 96 Es literalmente una playa, boludo No está tan mal, pero No sé, igual hay que fijarnos mejor Porque, claro, buscando la ciudad por IGE Por Google Cualquier ciudad parece linda Tipo, buscas Argentina En Google Y aparecen cosas hermosas, boludo Pero, nada No es toda O sea, no toda la ciudad va a ser así Entonces, nada Y bueno, si hay gente que vive en Mar del Ajo Y le gusta ¿Y qué? Tiene un olor feo Tipo, ¿tiene un olor a ajo? ¡Hola, Wolf! ¿Cómo andás? ¿Qué es esto, mío? ¿Qué es esto? No, solo es una mierda ¿Cómo que solo es una mierda? Voy a ponerle A ver, ¿cuál era este? ¿Este era un mal, Wolf? Esta creo que no me había gustado O sea, está, pero Amigo Yo soy la única que odia La lineacita esa Que cada vez que va subiendo Tipo, se va moviendo Y cada vez que, tipo, subís Ay, Dios Qué bronca me da Te podés quedar quieto, boludo Siente leer a Lindo Pero tampoco para tanto, boludo Pero me gusta su nombre Me gusta su nombre Hola, Didi Osaka, no Ya lo saqué A Toji lo tengo que sacar ¿Kagli era la isla? No, Kagli no es una isla Kagli no sé si me gustó Creo que Kagli no me gustaba ¿Qué habla, Didi? Bueno, bueno Entonces Pero no ¿Cindley era el que me gustaba? No, Sindley No era Ah, Vancouver Era el que me gustaba Ah, acá estaba Vancouver Era el que me gustaba ¿El verdadero soy de la verdad? ¿No? ¿Tengo un hambre? Uh, Alaska Tengo un hambre Nada que ver ¿Por qué dije Tengo un hambre, boludo? O sea, no le estaba Refiriendo al sueño Tipo de ¿Se entiende? Yo iría a Alaska Por esto De nada Nada que ver No, pero Alaska No sé si viviría en Alaska No sé si soportaría vivir en Alaska Pero Porque imagínate O sea, vivís en un lugar como estos Y no tenés Ropa de verano ¿Entendés? Tipo, es hermoso Pero no No iría No viviría ahí ¿Se entiende? Tipo, iría de vacaciones Todos los años seguramente Pero no viviría ahí Porque No estaría Aprovechando El bien de mi ropa ¿Se entiende? Tipo, imagínense Que me voy a vivir a Alaska No usaría O sea, me tendría que despedir De lo que vendría siendo Las mangas cortas De short Me tendría que Que despedir De De la bikini Me tendría que despedir De todo, boludo Porque lo único que voy a usar Son cosas de polar Y abrigos ¿Se entiende? Tipo Además Está caro Tipo Está caro Vivir en Alaska Porque hace mucho frío Entonces está Muy caro Vivir en Alaska Digamos Pero iría Iría de vacaciones Mucho Iría de vacaciones Mucho Pero Bueno Este era lo que me gustaba Vancouver Vancouver me gusta Boludo ¿Sale eso? Vancouver Sindley Y Car 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 Caray 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 Me gusta Este de Canadá El otro de Canadá Este también es de Canadá Ah no Este de Austria Uy Pensaba que había agarrado Los tres de Canadá Un sacrifricio A cambio De un frío lindo Pero es que Es demasiado frío ¿No piensan? Tipo En estos lugares Como Cagli Vancouver Sindley También hace frío No hace tanto frío Pero hace frío ¿Se entiende? Entonces yo con el frío Que hace en Sindley Yo me reconformo Boludo Olvidate Cuanto más frío Mejor Bueno Pero A mí también me gusta Yo tengo una remera Manga corta Que son fanchilísimas Boludo Tipo No la Debería dejar de usar Si me me Patagonia es todo Lo que necesito Pero Argentina No lo es Igual Además Vancouver Es la sexta Tipo Estaba muy bien Vancouver No No era la que me gustaba Ah Si Si era la que me gustaba Vancouver Es la sexta ciudad Mejor Para vivir Para vivir Tipo Está god No sé Para mí Que investigamos De Vancouver Comencemos a sacar pasaje Platita Platita A ver Lo que sí Amigo En Vancouver En enero Hacen 7 grados Que lindo amigo Igual debería saber El clima En el En junio Amigo Julio No llega a los 20 grados O sea No llega a los 25 grados Junio ¿Entienden eso? No puede ser Encima llueve Tipo Todo lo que está bien Boludo O sea Porque acá Es verano Lo que significa Que allá Es invierno O sea que Eh Me recontra sirve Porque allá Es En junio Y julio Va a ser invierno O sea Que su invierno En julio Es verano O sea Que su verano No llega A 20 A 25 grados Amigo Su verano No llega a 25 grados Eh Me sirve Gente Me mudo Mi guardado Me da más ganas De vivir en Lania Pero dejate de joder Boludo Vamos a vivir en Vancouver Juntos Ojalá Mentira Juntos no Juntos no Pero lo das en Vancouver Taria Amigo Amigo No pudo creer Boludo Porque junto No Tipo cerca Pero no sé Si junto Tipo Después soy personal Pero cerca Piola Cerca Boludo Que seamos vecinos God La mejor época Para viajar A ver ¿Cuál es la mejor época Para viajar? Uy La recuesta Mi Google Dale La mejor época Es En junio Hasta septiembre O sea Su verano Donde tenés Un clima temprano Un clima agarrable Apenas con poca precipición La máxima De promedio Como que la máxima De promedio Son 19 grados En julio Es el amor De mi vida Boludo Es el amor De mi vida Andando Arreglisto Porque vas a tener Así Bueno Pero Está lejos Tipo Yo Yo si viajo Andorra Estaba diciendo A vivir en España Yo si bajo Por el Andorra Voy a estar muy lejos De argentinas ¿Entienden? En cambio Me acuerdo Estoy lejos Pero tampoco Está ahí tantos ¿Entienden? Tipo Estoy dejando A todos Mis amigos Y familia Que bueno Si Ponele En argentina Bueno En realidad Mi familia No Porque mi familia Se va a mudar A brasil Entonces Bueno Igual Estoy más cerca Digamos Y estaría peor Al no me sale Más caro el viaje No tengo Tantas horas De vuelo Y nada Está bien ¿Puedo llevar En barco? Lleva en barco No Más caro el viaje Que estuvieron haciendo Yo les explico Un poco Que estamos haciendo Acá Hace como Hace como Una horita Ponele Estamos viendo Países Los mejores países Para irnos a vivir Como si tuviéramos Como si tuviéramos plata Para irnos a vivir A otro país Pero bueno Nada Estamos viendo Y a mi Me gustó Vancouver Así que bueno Será irnos a vivir A Vancouver No, no era Vancouver Si Vancouver Vancouver Así que nada Próximamente Nos vamos a vivir A Vancouver Para servir Olvídate Olvídate Cualquier cosa Pero salir del ataque Estuvimos hablando Nada más Me alegró Mucho Me alegró Me alegró La pasaron bien La pasaron violita Se cuidaron Se abrigaron ¿Cómo andas? Tío Hay que ir a Suiza Es lo mejor Eh Hablan sueco en Suiza ¿No? Uy La acabo de resertar Boludo Suiza Suiza también Es muy linda Boludo Tira Esa Nos Vas a llevar Si Si Neer Muchísimas gracias Por los follow Los co Están invitados A quedarse Solo hay plata Para ir a la esquina De la calle Claro En Suiza No hablas sueco Tipo Yo elegí Ponerle De todos los que vimos Que vimos como 10 Elegí Sindley Carly Y Vancouver Y en los 3 Hablan inglés Tipo En Vancouver Hablan un poco Chino Y un idioma raro Pero bueno En la mayoría Hablan inglés ¿Entendés? No me podés poner Un país que hablan sueco Mi rey Sueco son Suecia Ah Mal Es verdad Es verdad Suecia 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 Y Suiza Son dos lugares De tienda De verdad Amigo No puede ser Que esté Suecia Y Suiza Y esté Austria Y Australia Ay que bronca Amigo Menos imaginación Para los nombres O sea que en Suiza Hablan inglés Alemán Hablan A pedazos No tengo que aprender sueco Pero tengo que aprender alemán Hablan cuatro idiomas Alemán Francés Italiano Y romanche Hablan Argentina Y argelia Bueno Pero eso no me lo confundo Porque yo vivo en Argentina Si yo no viviese en Argentina Me los confundría En inglés también hablan Pero bueno La minoría Boludo Iba a decir un chiste De mal gusto Yo recomiendo China Para vivir ¿Por qué lo recomendaba Boludo? ¿Por qué? No tengo ganas De comer perros Miran Igual tiene lindas montañas Pero Vancouver también es muy lindo Miren El Vancouver En Vancouver O sea Ahora Vancouver Está en Invierno O sea que en julio Junio Va a estar en Verano Y en verano No llega a los 25 grados Boludo No llega a los putos 25 grados O sea Es todo lo que está bien Boludo Y miren Es hermoso Es precioso Miren Es precioso ¿Cómo no van a querer Vivir acá Boludo? Sale eso Ya fue No me voy a dormir Dale Alex Nos vemos amigo Geografía A marzo Yo me voy a la isla Malvina Nasi Y la recupero Recupero Ay perdón Hooper ¿Cómo andas Hooper? ¿Cómo andas Rey? Bienvenido Medio pago Lo tengo que hacer Para que me pagues Un viaje A las fosas A las fosas De las marinas A las fosas De las marinas ¿Quieres ir acá? ¿A esto queres ir? A morir Tipo ¿Por qué hay tantas llantas? ¿Por qué Alguien se despierta Y dice Voy a dejar llantas En la fosa marina? Llega lo máximo Puedes andar A media noche Con tu celular Y no te va a pasar nada Lo digo perfecto Hooper Fuiste a China What the fuck No es ahí eso Dijiste fosas marinas Estos son las fosas marinas Rey Yo busco fosas marinas Y aparece esto Rey Si vos querés nadar Con tiburones Es tu mambo Las llantas no son de ahí Bueno Igual O sea Yo lo digo en general Va Si son ahí La contaminación invade La fosa marina Muy profunda Sos tonto amigo Pero lo digo en general Digamos Tipo Alguien se despierta Y dice Voy a tirar La llanta de mi auto Al agua Boludo Estoy estudiando dos meses Allá el idioma Y si se fue Hooper Fue a China amigo Fue putamente China China O sea China Fue a China Boludo O sea China ¿Se entiende? Me llevo a las vacas Ese lugar es el más profundo De todo el mar Que feo ¿no? No Yo no podría amigo Yo no podría Ni un poquito amigo Sabes lo que Me da cosita Tipo Voy a estar Abajo del mar Tipo Me va a dar algo En el corazón Boludo Te llevo mínimo platino Si me llevas ¿Dónde está La La otra ¿Cómo se llama? El otro El otro cosito De LOL ¿Dónde está? O sea ¿Allá está en China? Tipo ¿Literalmente está en China? ¿O está por ahí? Porque es lo literal más caro ¿Vuelo a China? Despegar.com ¿Qué pasa cabros? Hola Fran Ahora se me fueron todos los emotes Estoy muy triste Ay Tengo que poner Todo esto Dios Solo decimos Cuanto sale Boludo ¿Vuelas a Hong Kong? ¡Vuelas flexible! ¿Vuelas a Shanghai? Shanghai Shanghai ¿Una ciudad de China? ¿Cómo se llama China? Boludo China Hong Kong Vamos a bajar a Hong Kong Bueno Listo Chao No hay boludo ¿Qué pasa China? Solo decime cuánto sale Amigo Con lo mejor Decime cuánto sale Y listo Rey Tigo No rompo la bola ¿Cuánto sale Un Viaje A China? ¿Cuánto cuesta Un boleto de avión en China? Viajar desde México Pero la puta madre ¿Cuánto cuesta viajar Desde Argentina a China? 80.000 pesos O sea 122.000 O sea No pesos Porque no creo que sean pesos O sí ¿Son pesos? Como Twitch nomás Me que lo hago de yo Querés saber cuánto sale Dame tu grupo sanguíneo Y documento Vas a ir a China Por el COVID Una bocha Una banda Es hora que estaba viendo Susa Querés ver el castillo De mi familia Querés ver el castillo De mi familia Igual yo también tengo un castillo Pero no en Susa Yo lo tengo en España Alguien tiró Fue lo boludo Y lo reignoré Gracias por el follo Jaudejo ¿Cómo andas tu aviento? Tranqui A ver Sale 122.000 pesos Serían 8.000 dólares No está caro Bien Bien De común No bueno Cada francés Hay que hacerse Compartimos familia A ver si encuentro El coso Voy a buscar es que no sé si es un castillo o es un... algo que teníamos en esta familia, pero no sé si es un castillo o es un... o sea, la familia de mi vieja, no sé si es un castillo o otra cosa con ese castillo me suele ver algo que eres doble nacionalidad, pero... el tema es que con el valor de vuelo hoy es un año ya claro a mi no entendía boludo, no entendía lo que dijo pero ya, yo entendí, claro es que sí boludo, ¿cómo va a salir eso, amigo? me querés robar boludo, me roban la mano armada boludo bueno, salir en barco bueno, por ahora me quedo con... no me acuerdo el nombre Vancouver Vancouver ¿por qué no querés Irlandia? no, 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 no todo sale a ver Irlandia no va a pasar, amigo no va a pasar no voy a vivir acá no va a pasar no, 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 amigo, no va a pasar este tipo no 2.000 dólares o sea, una puerta aparte no, es una banda, boludo uh, Homero tenés como 5 años, boludo hola, Flashy entonces no voy a vivir en Irlandia, ¿se entiende? no voy a vivir con esto, ¿se entiende? hey, what the fuck esa agua le está saliendo papo y tengo muchas preguntas, boludo literalmente se me le dan un culo de preguntas, boludo no entendí nada son mis sueños por golpear y me escuchaste, p*** amigo, es Irlandia no te perdés de mucho esto sí estaba bonito ponerle, pero... ¿tienes? Homero tiene 8 años amigo, Homero tiene 8 años ya se lo fueron señor Doomer, ¿cómo andás? yo estuve en Shangai, pero buscás ciudad de hielo en... Jardín está en China también algún día ay no, qué lindo amigo Frozen amigo Frozen, no me la cuentes no me la conté amigo Frozen ¿cómo no se derrite este hielo amigo? no no sé en serio pero esto no es igual a esto o sí o no pero no tiene mosquitos en Inlandia uh, es verdad no tiene mosquitos eh, estoy eso sí pero Inlandia no ok, eso era mucho no me gusta tipo, soy fan del frío pero dudoso yo iría a visitar para ver qué onda no viviría acá ni en pedo pero... iría a visitar, qué onda es como estar en un castillo blanco, digamos es súper frío estar al menos 10 grados para verlo o sea... tipo, me está diciendo o sea, me está diciendo que aunque me ponga el abrigo del mundo no no me va a quitar el frío ok, ya tenemos un lugar solo que necesitamos plata하는 pero fácil tocard los paretes en fe a la mano, mal ¿Cómo gente puede vivir acá boludo? ¡Alan por el mundo! ¡Alan por el mundo! ¿Te imaginás tener un canal de youtube? Bueno, lo hiciste como... Lo hiciste como un inca, pero no... No soy un pana boludo ¡Alan por el mundo! Uy, no era esto Un poquito por esta ciudad Que es una ciudad que está en China Pero no se siente totalmente china Porque tiene muchísima influencia Rusa sobre todo Porque tuvo muy buena relación con muchos países Pero especialmente con Rusia Esta es la calle principal, la calle peatonal La más famosa de todos Aquí hay muchos comercios Y vamos a pasear, a ver, ¿qué nos encontramos? Les damos oficialmente la bienvenida ¿Cómo me hiciste? Vamos a pasear Vamos a pasear La noche les vale gorro Los semáforos duran bien poquito Entonces uno se estantea ahí entre el frío y no sé qué Tienes que ir como con el anuncio de Darth Vader Así de tan, 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 tan Sí, o sea hay que ir con cuidado Está rara boludo Más que el parque Chaolin En este parque inició el festival de hielo y nieve Le pega el sol y no se derrite amigo, no entiendo nada Pero esto fue los años sesentas y todo fue como... Me siento muy mareada boludo Un festival de linternas que luego fue evolucionando, evolucionando Hasta convertirse ahora en el festival de hielo y nieve más grande del planeta ¿Cómo no se derrite? ¿Cómo no se derrite? A ver, se lo agarró por la cabeza No hay nadie porque esto... La gente viene... Mira, este fue el primer año Ay, no está bonito El primer año del festival de Harbin Hielo, amigo Literalmente viviese el unido blue, boludo Ay, güey, no puedo, no puedo Sí, te digo que está Jaime Ay, güey Está nada más doblar el pie ¡Qué divertido! ¡Va a tirar! Esa mochila la tira ¿Cuál es la de la mina? Está nada más doblar el pie Me siento con una cola de hielo Les juro que... La de la mina Todos los que están viendo este video que son fans de Frozen Se van a sentir en Arendelle Ese lugar donde vive Elsa ¿Cómo se acuerdan del lugar amigo? No lo puedo creer Con esos tacones Quien sabe cómo iba por el hielo Con las manos Porque está ¡Amigo, qué divertido! Mira, estos son los bloques O sea, te pones patines para el hielo amigo Con Virgen de Guerra Y andas ahí patinando por la vida, boludo ¿Qué es eso? Oigan, está muy bien hecho esto, miren Eso es Thor, ¿no? Que hacen ahí todo el arte El viejo cuadrilo, está increíble ¿Y el cuate de Latva? ¡No! Es el que tiene la piel violeta Que es así gordo Que tiene una cara así súper grande Que tiene la piel violeta ¿Tiene la piel violeta? Ese es Thanos, Thanos No está muy bien hecho esto, miren Puro hielo, o sea Parece cristal Sí Me van a estar a buscar en Google Y que no les respuesta de por qué pega eso ¡Doctor Mundo, tira! La hemos pasado cantando así de Y la gente se nos queda viendo así Deja venir a este lugar en el día porque no hay gente El resbaladero para nosotros solos Nos subimos como 74 veces ¿No le gusta? Amigo ¿Qué es ese lugar? El gamer Pero está impresionante Amigo ¡Puede pasar el video! Está increíble A ver Muy impresionante Vamos a recorrer Amigo Aquí tenemos el gallo Te pones a jugar al Lola ahí boludo ¿Sabés la cantidad de FPS que te agarra boludo? ¿Quién es ese boludo? ¿Y por qué? Clavero es mejor Hemos dicho por el año del gallo que hace unos días Año del gallo Clavero, ¿quién es Clavero boludo? Igual me gusta mucho la lucecita boludo ¡Ay, qué lindo! Viajeros, esto está demasiado impresionante Es... No, no, no puedo creer O sea, es... Yo también me estoy cogiendo la mano Pero... Estoy feliz Vean esto Vean esto No aceptas comprar refrigeración líquida para el PC ¡Mal! No se te sobrecalienta ni de onda Amigo, para Tossal que se vive... Se vive... Quejándose boludo Que le mando muchos mensajes Y se sobrecalienta el celular boludo Tossal En este lugar No se te va sobrecalentar boludo Excelente No saben lo difícil que es grabar en estas condiciones climatóricas Pero vale la pena Pero el lugar está tan increíble Que el frío ni se siente Ni se siente Bueno, pero estos chabones Son una gran persona No decía nada No, pero... Está bonito el lugar donde viajas Solamente le falta... Y Q Vea Amigo, que lindo Tiene lucesitas Más que el lugar boludo Más que el lugar boludo Me gustan las luces Literalmente Quiero viajes No un documental de stand up Un documental de stand up Para que el lugar Más que el lugar Que el lugar Para que el lugar Más que el lugar Igual Es que el lugar frío, ya no me gusta, boludo es un límite, amigo, tipo da igual la cantidad de agrigo que tengas o sea, te vas a congelar la cara, amigo te duele la cara, está toda fría amigo, no, no hay chance ni Irlandia, ni viaje, ni ciudad de hielo ni nada de esas cosas, ok no vamos a ir a Irlandia superalo, superalo ya muchos, entienden tipo, yo no lo soportaría, tipo, es bonito para verlo, pero nada, prefiero verlo por fotos no sé, listo, ya pues no a todos le gusta eso y la respuesta uuuh uuuh uuuh, se te repudrió tu sal, se te repudrió bueno, pero podemos irnos a vivir a Vancouver todo sal, dale no me sigas así no te me pongas malita esto es Vancouver la ciudad más linda de Canadá uuuh Barcelona para, porque quiero el el coso ese que dijo Tosal ¿cuál se llama? cal, 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 cla, clavero 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 argentino en el fin del mundo Ushuaia fin del mundo Ushuaia Ushuaia fin del mundo ah igual yo no haría estas cosas viajar por el mundo tipo, ni de onda ay, que lindo Egipto ¿tosal vamos a vivir a Egipto? bueno calor, ni de onda no, por dios que asco mal, ¿no? claro, yo busco Barcelona y claro me va a salir claro partido de fútbol vas a ir con Messi la mejor guía del viaje es por Barcelona el raro es viajar por Barcelona ¿qué Barcelona? ¿cómo se hace Barcelona? bueno, algo divertido ¿no? algo que no sea tan no, ¿no? ¡travel vlog! ¡yey! me gusta que haga un vlog amigo ¿cómo me gusta ver vlogs? la paso bien bueno, dale repunto quiero armar la valija para algo, boludo la voy a armar para nada tipo, literalmente la voy a armar para dejarla armada y listo, boludo pero basta ay, tengo que sacar la música de nuevo y elu corto puta madre ya se on para, para que no estoy viendo para amigo, que lindo que viajar o sea hacer todo eso de hacer la maleta así, eso está lindo está, fachero cotizo, cotizo bueno, dale, dale mostrame, mostrame mostrame Barcelona mostrame Barcelona mostrame Barcelona ¿qué es lo que pasa? ahí, boludo re blanco estaba bueno ¿me podés dejar de grabar el avión? ¿qué es eso? ¿es el hotel? ¿es el hotel? ¿Barsola tiene mosquitos? creo que sí no quiero no me sirve gracias es el hotel amigo se quedaron en un hotel así no puede ser no puede ser bueno, es re lindo el hotel ¿por qué me lo pija? bienvenidos a Barcelona ah, qué lindo yo creo que en Barcelona hace calor pero no sé qué tanto tipo, no sé si hace mucho calor tipo, exageradamente calor como hasta acá ¿qué es ese tema, boludo? ¡ay, mucha gente! ¡ay, salí! quítamelo, quítamelo ¿por qué todos tienen la misma remera, boludo? ¿qué vino el colegio de excursión, boludo? ¿tienen toda la misma remera? ¿son todos neles con remeras? literalmente van de excursión, boludo miren lo que dice con el chicle estoy otro level nunca hablar no sé, boludo puta madre decime algo no sé hablame entreteneme vale scooper suerte está lindo pero no sé está lindo pero hola 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 ¿qué chata es esto, boludo? una verdura un super, amigo son re grandes los super, boludo ¿qué están viendo? eh no sé quién divina papá ya pidió que pongamos un video de Barcelona así que estamos viendo un video de Barcelona porque estábamos viendo dónde vamos a próximamente vivir yo dije Vancouver entonces él quiere irse a vivir a Suiza o a Islandia y papá ya quiso poner un video de Barcelona así que nada ¿el hotel congelado que hay en España? eh ¿qué hotel congelado? estúpido ¿hotel congelado? es un hotel ah en el hotel congelado sí quiere vivir boludo pero ya en la ciudad esa de hielo no forro ¿qué es esto, amigo? encima esto bariloche tipo nada que ver pero estos son igloos boludo quiero ir a la canela anda ya ahí tengo sueño y anda a dormir igual hotel congelado Orsney tengo una gana de pasarle la lengua por ahí que bronca boludo te quedas pedo dicen que a canadá es el mejor país para vivir así que quiero ir ¡eh! ¿se no le cae mal? ¿se no le cae mal? ¿se no le cae mal? boluda tipo primero ¿cómo es? le cae mal boluda o sea capaz que no le caigo mal pero no le caigo bien digamos eso tipo no le caigo bien a la BRC no sé por qué pero bueno algo hice boludo alguna caga me habré mandado boludo a ver además tipo no sé RCR Pony bueno pero ya se me va a ocurrir algo para que seamos amiguitos entonces yo no puedo creer que quieras venir acá boludo yo no puedo creer amigo que es esta calidad de mierda ah ni un pedido a tu sal no no tenés chance vos querés ir a la ciudad pero no a ver es linda tiene RGB amigo pasate por stream es que me paso pero no 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 hablo mucho porque me da cosita me da cosita me da cosita como que todos se conocen tipo son todos así de la Kelo y yo como no estoy ahí boludo no sé tipo siempre estoy ahí tipo dejándolo vivo o escuchándolo o algo pero me da cosita hablar silben gay soy gay soy gay boludo true nos conocemos todos bueno pero no sé una cosita hablar igual yo le dije que tipo que tienen como una comunidad así re piola y me dijo podés ser parte que no sé qué y me dice bueno comenzaste a pasar más por la discord que no sé qué y ayer entré al discord y estuve toda la toda la tarde ahí boludo fue muy divertido boludo así que nada apruebo pero bueno no se me va a ocurrir algo para caerle bien porque a Isma también le caigo mal pero bueno cosas que cosas que pasan boludo bueno entonces Finlandia, Irlandia o Orlando a ver vamos a abrir los tres y vas a ver que no me gusta ninguno a ver chico, estar calmo nada como un Jack Daniels para desayunar nada que ver ese es mi país callate boludo mira, mira ay no hay música de fondo ay, 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 ay ay que me estreso ay que me estreso voto por Holanda no, no va a pasar miren Finlandia es esto y por qué ese cielo se ve en todos lados mira, acá también y Holanda también debe ver bueno Holanda se zafa boludo pero por qué Irlandia y Finlandia tienen el cielo así boludo porque suena auroras como que le cae en mala misma boluda se cae muy harta la recagué igual boludo fue mi culpa o sea no fue mi culpa pero si yo no me hubiera hablado él no me hubiera contestado y me hubiera hablado feo así que nada cosa que pasa, ¿no? le cae en mala mía que lo más humero WTF yo nada boludo solo viví solo respiré boludo yo no le caigo mal o sea a RC no le caigo mal solo que no le caigo bien tipo se puede trabajar pero bueno no sé qué pasa boludo no, o sea no va a pasar Holanda Finlandia queda descartadísima a mí me cae mal también está bien boludo Finlandia queda boludo nosotros no hicimos un rompecabezas de Finlandia total pero Emma te dijo me cae mal o qué es que no sabe de mi existencia pero el otro día tipo yo le estaba dejando la view a RC en trobo y lo radio a él digamos a Irma entonces yo re escuchaba boludo tipo yo estaba porque viste que RC lo agitó entonces yo tenía yo de giro solo por ahí me fui a acostar y después estaba acostado y escuchaba a Irma gritarla digamos y lo escuchaba desde la otra punta de la habitación y yo me paro y me dijo y le digo amigo te escucho hasta acostada en la cama me dice ¿qué había dicho? what the fuck era enfermita me había dicho me dice tiene brisa amigo recicópata me dijo what the fuck y yo me quedé como no entendí un choto boludo pero ah pero recensible amigo pero no le dije nada tipo le dije que mientras yo estaba acostada yo lo escuchaba por los auri digamos what the fuck recicópata y me habló fuerte claro claro pero por eso tipo yo me paré para bajarle el volumen digamos y le dije eso y tipo me dijo eso y fue como bueno bueno Finlandia queda descargada está boludo hablando también ¿cuánto tardas en subir el volumen porque subís ahí los volos y por qué subís ahí los volos y por qué sí y por qué lo voy a dejar guardado en Twitch boludo una repaja y no sé no yo estaba subiendo creo ah pasa que me coloí con el 24 porque el del 24 no lo puedo subir porque primero dura 24 verás no hay chance de que yo suba ese video porque se me va a romper la PC más o menos y nada Isma es mi ídolo si a mí me cae re bien en Isma boludo Isma Bluffey mirá Islandia no boludo Islandia es a ver tiene unos cielos que están re piola boludo pero ¿qué es esto amigo? ¿ese es tu país? ¿tú sal? ¿ese es tu país rey? pero pero nada no 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 va a pasar Holanda es mal lindo Holanda es como más tranquilo y bonito tipo a Holanda si querés te dejo ir a vivir le tendría que haber permiso no pero Holanda ponele más bonito digamos pero no tampoco yo me quedo con Vancouver va 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 amigo mira lo que es esto boludo ¿cómo no querés venir a vivir en Vancouver conmigo? dale no jodas no podés comparar amigo bueno es que Holanda es más como como vidas ¿entiendes? yo creo que Vancouver es más como como ciudad y qué sé yo y capaz que Holanda es como más vidas fan florcitas DR no sé pero a Holanda le rompemos el pótano mundial está lindo todo país tosal 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 ay los barquitos siempre quise vivir en uno de estos barcos vivir nada que ver siempre quise pasar tipo estar en uno de esos barquitos tosal tosai boludo ¿por qué no le podemos comenzar a decir tosai? tener la vida ganada no, no va a pasar amigo veis por un edad los los flower forest así son goda boludo son goda vivían en un barco una vida re mierda boludo vivían en un barco la vida ¿qué es esto amigo? te flipé a la mente boludo insta o sea Amsterdam hello a ver voy a ver con Amsterdam Amsterdam en Holanda bueno Amsterdam está mejor digamos es bastante lindo Amsterdam yo viviría en Venezuela ah no te crees ah mi hermano fue acá mi hermano tiene fotos en Amsterdam una onda amigo re flipero esto boludo porque pensás que es un círculo pero no es un círculo es un puente que tiene agua abajo y lo refleja donde no fue tu hermano mal fue un montón de lugares boludo chas madre o sea mi madre también porque compartimos madre para los que no sepan de locos de locos de locos bueno entonces queda Sindley Cargay y Vancouver ¿cuánto sale un vuelo a Vancouver? ¿té para vivir en Sindley del Norte? ¿mono en el viaje dos por uno? ¿quién hace este video? Planeta Juan ¿Planeta Juan es el que vimos en la otra vuelta? o sea el aceto diazo sí ¿no? la área metropolitana de Vancouver son dos millones cuatrocientos pero antes de que llegara toda esta gente aquí para no ser construyeran esta gran ciudad en esta tierra sagrada por aquí ya vivía otro tipo de gente desde hace muchísimos años atrás los nativos del pacífico canadiense esta gente esta gente vivía aquí hace milenios se imagina uno en estas tierras generación tras generación tras generación ¿dónde? 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 tiktok planeta y en twitter planeta barra baja Juan amigo yo encuentro al chabón que se llama planeta Juan voy y le disparo boludo o sea dame tu nombre flaco tipo me está cagando todo imagina uno en estas tierras que se veía allá de fondo en la ciudad de Vancouver donde lo único que tenían era acceso a ríos llenos de salmón vivían en estas tierras súper fértiles con el pacífico ahí con un clima delicioso con un invierno muchísimo más agradable muchísimo más tranquilo que el resto de Canadá estos nativos vivían aquí en una tranquilidad igual si habla como más raro amigo ese chabón hace todo los videos de Canadá ¿cómo sabes? feliz necesitaban algo de libertad porque capaz que no no es su idioma natal el español por eso lo hacía raro porque un día lo encontré haciendo que no me fui a Vancouver claro exactamente es ese punto eso que se ve allá de fondo es el pacífico entonces para llegar desde Europa tocaba darle una vuelta larga a la situación aquí se demoraron un poquito más en llegar entonces estaba el indio allá relajado el indio pluma blanca comiéndose un salmón crudo recién sacado del agua y ellos desde su tribu aquí dijeron ¿qué es eso que viene allá por las aguas? a estas tierras llegaron los españoles llegaron los portugueses y también llegaron los ingleses pero los europeos al llegar aquí vieron esta tierra muy tranquila y como que no le pararon muchas bolas estaban dejando a los indios tranquilos vivir en su tierra no les preocupaba nada entonces se reunieron y dijeron ¿sabe qué? dejemos a estos indios tranquilos aquí que se coman su salmón esperemos que se acaban de comer su pescado y ahorita miramos qué hacemos con este territorio entonces esos indios vancouverenses que en esa época ni siquiera se llamaba vancouver dijeron ah bueno dejémoslos quedarse aquí tranquilos también no pasa nada esperemos a ver qué pasa cuando de repente algo terrible sucedió imagínese el ruido de la hoja el inglés y ahí se llamaron ese pedacito de ese oro y vamos a llamar a esta ciudad vancouver en homenaje a mi apellido en homenaje a mi apellido un futbolista holandés que se llama van der va por eso se llamaba vancouver ahí les dejo ese dato datos curiosos que no sirven para piedra el salmón que de nosotros es y el indio dijo pero me desalojan de inmediato entonces los ingleses dijeron bueno ¿sabe qué? para que no nos pongamos tan complicados muestra ver toda su cultura muestra ver toda su idiosincrasia y ponemos aquí en este parque que ahora se va a llamar el parque de stanley algunos totem que cuenten su historia para preservar su cultura y venga me da como miedito esta parte de vancouver tipo me da como tenemos todos listo deal trato hecho y yo les dejo para que averigüen porque esto yo lo cuento así un poquito folclóricamente obviamente hay trazos de la historia que duele mucho recordar que le pasó a este inglés antes éramos amigos pero cuando uno encuentra ¿se entiende? tipo porque me voy a traumar si está el historio vos muestrame la ciudad y decime cosas lindas de la ciudad y listo pintamelo como algo hermoso un poquito más complicado es complicado usted entenderá me hace favor y recogen sus cositas y se me largan de acá a lo que los españoles decían pero como así mi hermano seamos amigos ¿qué pasa? repartamos la vaina estamos de familia no pasa nada Ronaldinho Ronaldinho entonces colombiano al inglés no le tocó de otra sino que empezar a echar tiros al aire con su escopeta y decir se me largan todos de mi península hijo de madre o si no venga yo les digo cuántos pares son tres moscas los españoles y los portugueses no querían averiguar cuántos pares eran tres moscas recogieron sus corotos y se largaron de aquí hoy en día esto se conoce como el Stanley Park desde el Stanley Park se ve absolutamente toda la ciudad esta es una península dentro de la península haciendo uno de los parques urbanos más grandes e importantes del mundo hoy en día es para que la gente venga a trotar a caminar a hacer ejercicio a montar en bicicleta a darse una vuelta a respirar un poquito de naturaleza tiene mucho verde a venir a tomar la foto aquí a mirar los yates y a preguntarse de dónde la gente saca tanto dinero esas son de las cosas que uno viene a hacer hasta o sea, me boluda al parque y a grabar videos de YouTube uno de los recorridos más importantes y sin duda alguna de los que uno no se puede perder cuando viene a esta ciudad bueno, sí, muy bonito y todo descubrieron oro qué chévere pero si esa gente se demoró tanto en llegar aquí no sé, Mati también lo hizo el otro día tipo, no no es la primera vez que que lo dice, digamos pero, no en barco de qué le sirve vivir aquí en el medio de la nada tapados hasta las hasta las axilas llenas de oro si no podían sacarlo ni venderlo en ningún lugar y en ese punto precisamente es que hay una hay un hay un momento histórico que hace que esta ciudad pase de ser dos casitas y una choza a todo lo que vemos allá de fondo hoy en día les dio por inaugurar el tren del pacífico el tren que atraviesa todo era muy grande el tren boludo todo Canadá llevando mercancía de este a oeste en todo el país pero poco tiempo después pues necesitaban mano de obra para sacar todo ese oro y toda la minería y trabajar hola Luchi para picar roja y para sacar todos esos minerales de la tierra entonces comenzaron a llegar los asiáticos yo no me explico en esa época cómo era sin internet sin nada de comunicaciones como las que hay hoy en día cómo hacía la gente para saber en otro continente que en esta península que en esa época escasamente tenía mil habitantes bueno es lindo es una comunidad muy lindo tiraba así boludo dios qué raros que son los chabones que hacen estos videos boludo este chabón es igual a este vancouver la mejor ciudad para vivir en canelar paraíso natural en canelar oa casa todos al malo de mierda boludo el 13 excelente boludo grande el 13 grande grande los guachos del 13 boludo somos amigos todos entre todos boludo con con el 13 boludo mi hijo se hicieron siempre mi hija 3 horas de tortura para robarle todo tuve una re familia me dieron educación me enseñaron a trabajar ahorrar un peso y nada y nada más y bueno y eso ya estamos de vuelta con el segundo bloque de resto del mundo en este especial sobre los lugares más lindos de canada hablamos fuerte papi u u uy uy estoy rompiendo todo amigo no sé porque usted lo toma en mi cámara ahora nuestra próxima parada es la ciudad de vancouver que se encuentra en la costa pacífica de canadá ubicada entre el estrecho de georgia y las montañas costeras la ciudad fue llamada así en honor del capitán george vancouver un explorador de inglés cuenta con una población de 2.300.000 habitantes y constituye el área metropolitana más grande del oeste canadiense y la tercera en el país después de toronto y montreal la ciudad fue recientemente considerada como una de las tres ciudades con mejor calidad de vida en todo el mundo a unos pocos minutos del centro de la ciudad se encuentra uno de los lugares más lindos de este país el puente colgante capilano y hacia allí estamos yendo para conocerlo hola Ivan gracias por venir bienvenido a capilano suspensión bridge park ese es el amigo de marley ¿cómo se llama? o el primo era el primo de marley o el amigo es algo de marley ese es este no es el que estaba haciendo los cinco escalones sin dudas este es uno de los lugares más simbólicos y divertidos de vancouver el puente está seguido no no estúpido no eran cinco escalones siete eran ocho hola ¿qué hago? ¿ves? acá está ¿ves? acá está a ver ¿qué hago? y este estaba ¿no? ¿qué onda? ¿qué hago? estaba ¿no? ¿qué hago? no jodas ha sido a 70 metros de altura y tiene 137 metros de largo sobre el río capilano aquí estamos sí el sol está brillante y estamos en mitad de la mitad de la calle. Sí, en el medio de la calle, es 137 metros largo y 70 metros sobre el río Capilano. ¿Quién construyó esta calle? ¿Cuándo? Esta calle fue construida en 2007 por un equipo de ingenieros y construcción. ¿Y la otra calle? La primera calle fue construida en 1889 y fue construida por un señor por el nombre de George Grant Mackay. ¿Por qué solo necesita construir una calle? ¿Por qué la gallina quería cruzar la calle? Para pasar al otro lado. Básicamente, él quería llegar al otro lado. ¿Hablamos de morirnos o qué? Sí, él propuso la propiedad en ambos lados del cañón y quería un punto fácil de acceso. ¿Cuánto peso tiene? ¡Ele puede caer el otro lado! ¿Puede soportar el peso de 100 elefantes? ¡Cincuenta y noventa y seis elefantes! ¡Amigo, yo qué sé cuánto pesa un elefante, boludo! ¡Kilos! ¡Kilos! ¡Kilos, decime boludo! ¡Kilos, Kilos! ¡Gracias por los autohosting! ¡No me había dejado otro autohosting, amigo! ¡Es un desastre de pibes! ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Andate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál es el objetivo de esta nueva atracción? Bueno, queríamos llegar a visitar a un parque que nunca fue accesible antes. Hay flora y fauna, hay fernas de jungle, es una visión muy agradable. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por... Gracias amigo. Posiblemente iré de vacaciones allá. ¡Allá! ¡Allá! ¡Con idea! Yo tengo 11 años. Me encanta. ¿Me saludas? ¿Primer comentario? O eso creo. Vale, Martín. Tengo una pregunta. ¿Subiste el video del 23 de diciembre? ¿Cuándo fue grabado? Pues no veo nieve. Hay nieve. En Vancouver hay nieve. Mira Tosal. Tosal, yo te la dejo ahí. Hay nieve en Vancouver. Hay nieve en Vancouver. Te la dejo picando, Tosal. Vancouver. Planeta Juan. Vancouver, Tosal. Nieve. Nieve. 4K. Uh, ¿veamos un video en 4K? ¿Ah? Yo soy Rafa. No me gusta la nieve. No sé que la... Ah, no te gusta la nieve. ¿Por qué Vivi lo Véndala? ¿Por qué está este episodio, boludo? Vivi lo Véndala. Siempre quise empezar una serie así, como la de Vivi lo Véndala o... O... Ese... Ese guacho donde están... No sé, los limpiadores compulsivos o los tacaños extremos o cosas así, amigo. ¿Se puede vivir en Vancouver con el sueño mínimo de 2028? ¿21? Tenemos todos los cálculos en la mesa, pues... Debe ser rey caro, ¿no? 4K. No lo voy a ver en 4K, amigo. Voy a morir si lo veo en 4K antes, ¿ves? Poner a 720. No estoy re bien con 720, boludo. Hola, Homer. Hola, Miguel. Pero cómo no va a haber nada de si este país está al lado del puto Polo Norte. Perdón, boludo. Toma sinomata gráfica de Vancouver. Dale, tú sal y vivimos en un departamento, boludo. Yo amo los departamentos. Bueno, como si tenga... Como si tuviera muchas casas para vivir ahí, ¿no? Pero... Vivimos en un departamento, tipo, súper alto. Ahí todo vidriado, por todos lados. Ahora sí andamos... Bueno, ¿vos vivís en el departamento? Yo le dije... Yo te dije... Que... Capaz que no en mi departamento, pero cerca, tipo, como vecino, digamos. Vamos. Hola, Pipex. Mirá lo que son los departamentos. Dale. Mirá lo que son los departamentos. No, porque vos seguís queriendo vivir en Holanda. Holanda, amigo. No. 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 Canadá está re bien. O sea, hola, Canadá. O sea. Ojo, se viene convivencia. Si tú, el... Es que... Voy a comer una ayuda Esa piscina en la terraza, boludo Pero si vamos en un departamento no tiene que ser tan Un departamento así Tipo, de esos es que son muy altos, porque tenés muchos vecinos Hasta paja, ¿no? ¿Sos consciente que gritan mucho? Bueno, pero... Por eso, no podemos tener muchos vecinos Y que vas a vivir en un departamento Bueno, pero... A ver, igual no grito mucho Tipo, chill Música 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 ese departamento con luz rosita me re gusta man ah ya vimos todo esto el único problema que tengo con este con esta ciudad es que me van a decir brisid tipo con la i que van a hablar inglés entonces van a decir brisid osea no me van a decir brisid sino que me van a decir brisid y esta complicado pero te vas a... se te fijaba en esto pero te vas a presentar como bris me llamo brisid no pero es que creo que brisa en inglés también se pronuncia así tipo para mira, mira, mira se pronuncia como brisid 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 bueno, pero me dirían brisid Mi nombre en inglés todavía más lindo Tosal A ver T-O-C-H-A-L Adrián, uh, re feo, amigo Adrián 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 Hola, me llamo Adrián Adrián Vale, boludo, querete Adrián 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 Ay Ay, me duele todo, amigo Ay 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 Adrián Bueno, en fin Voy a vivir A A A A Vancouver A Vancouver A Vancouver A Vancouver Me voy a vivir a Vancouver Si tú se le quieres vivir conmigo Vamos a hacer stream de Vancouver Papá Pero si siempre dije Vancouver Pero si siempre dije Vancouver Mira Andorra, um, decías Vancouver Este se escribe Vancouver Tipo, literalmente si siempre vancouver Vancouver Andorra, un dudoso Andorra 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 frigo en Andorra, boludo Amigo, ¿qué es esto? Es un desastre esto, boludo Eh, no sé tan mal, pero no Andorra la vela, nada que ver, amigo Ah, ¿qué idioma habla de Andorra? Español Catalán Acá dice español, portugués y francés también Tipo, se habla de español Y de francés empiezo Y de francés amiguitas Ay, Andorra lindo Pero... Y de francés amiguitos Ta dudoso Con tantos retos relacionados en español los contagian mal Ay, amigo, me comenzó de no la cabeza Ay, amigo, me comenzó de no la cabeza La peor, siento que me muero... ¡¡¡GUNIDO!! Nosotros follow, Thiago, ¿cómo andas? Todo bien, bienvenido, amigo. Osea, cantalones están piolas, boludo, pero... ... no salió el bot... No, Homero es muy raro, boludo 8 años tiene Homero, boludo Quiero morir, boludo No puedo creer que haya gente de 8 años que me veía, boludo Bueno, ¿qué iba a decir? No tengo problema con Andorra, boludo Pero es que Andorra está muy lejos Está muy lejos Andorra Uy, un Ray Delay Stream Elements Un Ray Delay, boludo Javi, vení, pobrecito Bueno, no sé, boludo Tipo Igual sí, pero pobrecito, bueno, pero Tipo ¿Qué le ha quedado, boludo? No ¿Qué es esto? Litosan no quiere venir a vivir acá, boludo Me podés creer Litosan no quiere venir a vivir acá Litosan no quiere venir, boludo No quiere venir Litosan no quiere venir a vivir acá, boludo Litosan no quiere venir a vivir acá, boludo Uy, mira lo que es esto Uy, la sube épico, Dios Uy, tienen la cosa esta Subte Está todo nevado, amigo Litosan no quiere venir acá a vivir, boludo Uy, qué paja Se te quiere, joda lo de antes Nieve, tosa el nieve Vos que nunca en tu vida viste nieve, boludo Que no querés venir acá a ver la nieve Conmigo Yo soy Gil No está la puta lube que tanto quisiera No te sirve de mierda No te sirve de mierda No te sirve de mierda Para lo que pasa No te sirve de mierda Que no te sirve de mierda Dosan no quiere Que no tu tróiors No te sirve de mierda unterschiedatinified sea Gracias. 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 Esta subiendo mucho, sube hasta 18 O sea, lo máximo, digamos, es 18 ¿A dónde vas después? Pero pará, ¿cuánto plata te pensás que tengo? No, pero es seguro, tampoco tenés que estar Tampoco, uy, tampoco vas a estar ahí, tipo Con todas las cosas, tipo Tipo, esta seguridad es normal, digamos Bueno, vamos y vamos, pero vos no querés Fijate los pasajes, yo me fijo los pasajes, bueno Bueno, hasta sale el pasaje O sea, no Tipo, re cotizado, boludo Porque si todo está en dólares Se corta mi turno y no me la cuentes En 3 se van o no vamos Y bueno Uy, no sé cómo escribirlo Pasaje de Buenos Aires o Vancouver Es que no sé si hay directos Digamos Bueno, a ver Vuelos de Buenos Aires a Vancouver Y sí, boludo, más vale que voy a ir a hacer escala Ah, igual no podés hacer en una escala What the fuck Ah, pero te sale más caro Ponle el Tigo, podés hacer, podés elegir si hacerlo En una escala O en dos escalas o más Y mientras más escalas, más barato Y si nos vamos a Santa Fe Mirá Una escala Está Haciendo 28 mil Una persona, obviamente Bueno Es normal tener Instagram por los 8 años Desde los 8 años no deberías tener ninguna red social Ya se pudrió todo Eh, pero una escala La otra escala O sea, si vos haces dos escalas o más Te sale 100 mil pesos Que tampoco es poco Pero Pero bueno Y luego ¿Dónde quedó? Es normal, bueno Yo no estoy de acuerdo superado a viajar Ni menos de ver los La plata que sale en los pasajes Tenemos que bajar Tenemos que viajar Con Delta Air Lines No estoy un poco de agenda que ve No, no No, no No va a salir un huevo Porque si vamos a visitar está ok Pero si nos vamos a mover Tenemos que llevar muchísimas cosas Y sumale Sumale el equipaje No, no No matan, amigo No saquen la cabeza Mira, mascotas No, yo no pienso convivir con ninguno de tus perros Con ninguno, amigo Olvidate ¿No querías otra casa? Igual Bueno No está tan mal Capaz que la economía mejora Y nos sale más barato Después Porque va a mejorar Tiene cara de burla Pero bueno Sí Porque vive ladrando Y no se pelea con otros perros ¿No? El turno es el negro ¿No? No Ah, el clarito El marrón clarito Bueno, nada No está tan caro Vale como una PC Si, vale como una PC No está tan caro Tranqui, amigo Nosotros podemos Es que allá van a salir Le barato Las PC Listo Sale eso Para mí es que antes de viajar Venda todo el setup Voy para allá Me compro todo el setup De nuevo Que me va a salir menos Que me va a salir más barato Che, yo Hola Y mandale Pero te estoy diciendo Que no está caro El pasaje Caro va a estar Cuando le agregamos Todo Todas las cosas Para irnos a vivir Acá Pulporarme Claro Caro va a estar Con el pasaje Pero tranquilo Bueno Ya vas a trabajar Vas a tener Tu plata Ya vas a poder Pagar el pasaje Y las cosas Si, mal, mal, mal Hay que estar listo Hay que estar listo Para todo ¿Qué había dicho El otro chabón La otra vez? Tu sal ¿Qué haces haciendo Just chatting Con menos de 100k De persona? Dice ¿Era con menos de 100k? ¿Era? ¿Era? ¿Qué? ¿Era con menos de 100k? ¿Qué? 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 Porque en Minecraft, no, no, no Otra cosa, boludo Hola, paz Es otra cosa, la gente random que hay en Minecraft Es otro level, amigo Otro level Me gusta bañar, así que si veo la oportunidad Le mando Ya está re raro, mi papilla, ¿no? ¿Qué le pasó? Y se pide una bala de dedos después de hit Me puedo Me puedo unir a salvar Oye, amigo, te juro que les cuesta mucho Los viewers de Minecraft Uy, encima creo que Mi vieja me va a hacer papitas hoy, que rico El restaurante de planta ¡Ese me follow, Seba! No hay sneak mal, ¿no? Uy, Tosser, ¿por qué no viste cómo seguimos con el server de planta, boludo? Respiro, un segundo, pasa esto Eh, ayer Estábamos, viste, rompiendo todo Y mandando las cagadas en el server Y nos tepiamos a un lugar Tipo Random, digamos Bueno, ya, Funga, va todo bien Y vos se va Nos tepiamos a un lugar random Para comenzar la vida de cero, digamos Y yo me tepié Tossal, eh, no Mati se tepió el pantano Y yo me tepié a la nieve Y a Tincha y a planta Le pareció una buena idea Convivir en la nieve Así que estamos así Conviviendo en la nieve Sin comida Sin madera Sin minerales Sin nada Hielo Y madera Y nieve Y hielo Y nieve Y agua ¡Alto no fue los grumitores! ¿Cómo andas, Rito? ¿Bien? Bienvenido Amigo, no prende más El canal este de gatitos Quiero ver a gatitos No me hagan esto, boludo Tossal, ¿qué me mandaste ahí, Sara? Tossal, ¿no vamos a ir a Islandia? ¡Súperalo! No vamos a ir a Alaska No vamos a ir a Alaska ¡Súperalo! ¡Más alegre! Amigo Entonces, ¿bues, vieron la historia de Guaito? ¿Contar? ¿Tarx? Seguro me confundo con la piel Y me dejan vivir Sí, sí Boludo Guaito, ¿sulió la historia con Tark? Amigo, no puede ser tan alto ¡Tarx! Lo tenía re peticito a Tark Tipo, súper petizo Tipo, re contra peticito Lo tenía a Tark Ah, pero conmigo nunca se puede Bueno, vos estás chiquito todavía, boludo Amigo ¿Necesito ver a Tark Al lado de Tossal, amigo? No Va a ser muy divertido Es un muy alto Tark, boludo Igual Guaito es petizo, digamos Pero es muy alto A ninguno de los tres se lo puede juntar Son dos, pelotudo Si sos extremo no te invitan Vale, planta, ven Boa, pero planta no se juntó con el dos Che, ¿cuánto me he devuelto? Y debe medir Unos 70 por ahí 75 Guaito es pequeño Pequeño Pero Guaito no es tan alto, digamos Es petizo, Guaito Pero planta Eh Tark es muy alto, boludo Yo soy petizo Bueno, pero es que Sí Sí, es petizo La banda Si Guaito tiene 26 años, boludo 25 Tiene 25 años, play, Guaito, boludo Y mide 1.70 75 Mide A ver, si yo mido Casi 1.60 Poneré que mide 1.60 Entonces mide 75 Mide esto más que yo, boludo Una reglita, papá Me tiro el foro Master No, no me tiro el foro Bueno, sí Ahora sí me tiro el foro No me tiro el foro No me importa ¿Cuándo se ha ido todo bien? Bienvenido a Rey Hola, Alejo Yo amigo 1.78 Que no te sabes Viste, boludo Ponele que 1.70 No sea alto Pero Guaito tiene Ya está grande Guaito El corazón se va a quedar de sí No va a seguir creciendo Entonces está chiquito Pero claro es que no No significa que Guaito sea alto Más o menos Si promedio existieron Uno No sé Tanto ¿69? Pero si yo, amigo Ah, no No sé Pero Terks Es muy alto, boludo No sé Pero Ah Terks tiene un comando Bien A ver Se busca No Yo la busco Yo la busco No Un 85 debts Un 85 course The どうate about First first coaster Have a if have a known got Tal vez me paseo un poco ¿Vos decís, amigo? Está en ese programa Bueno, pero Waito es como Mide como 1.70 Waito por ahí Y Tarks mide 1.85 1.85, amigo 1.85 Amigo, es que Imaginate cuando yo esté con Tarks, boludo Yo mido 1.60, ponele Mide Él mide Nada bueno Él mide esto más que yo, ¿se entiende? Tipo, mide esto más que yo Y no me alcanza la cámara Pero más todavía, ¿ves? Mide esto más que yo ¿Entendés? Mide esto más que yo, ¿entendés? ¡Es enorme! Es un monstruo, boludo Que le pregunte a Dios si voy por el cielo Por el lado solo soy gigante Yo mido 1 56, ¿no? 57 Mido 1.59 Igual yo creo que ya crecí Ya creo que mido 1.60 Pero bueno, es O sea, es Es esto más alto, amigo O sea, ¿cómo voy a estar en la Oterx? Sin darme Vergüenza, ¿se entiende? Sin sentirme inútil, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mira, si escane Vos también mirá la posición que tenés Y pero lo estoy contando igual O sea, eso es lo que me saca a mí Tipo, una banda O sea, prácticamente Mira, mira, mira No te podés sentir El abrazado de él Amigo ¿Qué? 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 Mira casi que mi puerta Oye Mira casi que mi puerta Mi puerta Mira casi que mi puerta ¿Se entiende? La puerta Que se abre y se cierra Mira casi que mi puerta Mira casi que mi puerta, amigo No sé si tanto lo quiero ver A Tarx Creo que lo podemos dejar ahí Listo Se movió el panda Cuidado Está atrás tuyo Dejá de fijarte en la altura Pero es que es muy alto, amigo Es un monstruo Es muy alto el chabón O sea, es demasiado alto el chabón Señor Es gigante Es muy alto Estoy bien Chetox y vos Estoy tranquilo Amigos, que no No le quiero decir cosas feas ¿Se entiende? Porque eso sería muy malo De mi parte Decirle cosas feas ¿Se entiende? Estás al decir algo feo Porfa Que yo no puedo Por ser el trigger Ya le dijiste cosas feas Ya le dijiste cosas feas Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Me alegro Homero, callate Gracias Homero, no te quiero Mentira No lo querés Yo sí lo quiero Homero Me parece una gran persona Con ocho años Pero una gran persona Me duele una banda la cabeza Boludo Sale si está Como algo rápido Ay, es que me dejo Me hace papitas 38 grados A ver El clima acá 28 Sale COVID 2.0 Sale No, no De mi cuerpo Ah O sea que Mi provincia Está A menos 10 grados De tu ciudad Entonces sale Si vos decís Que orís Dice que sí No ¿Qué digo? Si yo digo que sí Tó sal Dice que sí Tó sal Dale Salíme a defender Si yo digo que sí Tó sal Dice que sí Yo no amigo Yo no me llego Yo no me llego A influenciar por nadie Boludo Las otras personas Se influencian por mí Boludo Yo no me influencio Por nadie O sea de tu madre Que te pensás que soy Boludo Yo soy la reina Acá Boludo No la esclava Que siga Los pensamientos De la reina Boludo De cuando abrí Me hace caso Claro Boludo Nunca amigo No me llego Boludo Donde vivo En ese grado Donde vivo Dentro Una ladera Boludo Alto pandavista Muchas gracias Ray ¿Ya sale Volver a cambiar Los emotes? Sí Homero Lo que digas Hola Chino Igual Matriz Sale a decir Lo que lo quiere Boludo Cuando corto Y sale LOL Sale 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 Amigo Sale Sale LOL Sale 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 la muñequita LOL Amigo Sale LOL Sale Liga De las Leyendas Sale La leyenda De las Ligas Sale Lea WoW Legends Es buena Gente Creo Y no sé Tiene 8 Años Boludo Pero Unos Años A ver Si Si Es buena Gente Boluda Termino de Enmallarme Y voy De las I I I I I I I I Ok, vamos a cortar Ok, vamos a cortar Ay, no sé si tirar raid o tirar host Bueno, tenemos un raid, ya creo Es bueno, y es una, boludo Mi familia me dice que es algo bueno, pero loco No me van a decir que es un pendejo puto No creo, la verdad, la verdad Y claro, tipo es tu familia Tipo tus amigos O tus conocidos, porque amigos No sé si tenés, tus amigos Te pueden decir que es un pendejo puto Pero tu familia no creo que me diga nada Entonces Estoy a 50 de los 200k Eh, yo también Estoy a 50 de los 200k Pero no, no El mío De los de Hattor Porque lo gasté la otra vuelta En una En una prediction Y nada Y ahora estoy triste Y se me fueron los puntos Pero ya casi llevo los 200 Estoy No, no, no Miren esto Miren esto Miren esto, amigo Miren esto Que vida de mierda Bueno, voy a cortar Lo dejo con Con este chabón Que duele la cabeza Tengo muchos Los de mi curso Que son 22 Ah, tenés 22 amigos Mira vos Arre, ya dejaste de hacer quilombo El Twitter, amigo Arre es un Estoy animando de hacer quilombo El Twitter, boludo Literal, boludo Bueno Cuestión Cuerda stream Nos vemos en la tarde O nos vemos mañana Los quiero Para interpretar Los dejo con este chabón Se los quiere Adiós Se va el raid Chau Muchas gracias A mi rey Por el host Gracias Lopa No, de pie Lo había visto